de cómo hacerme preguntas y bueno hoy hoy planeo creo que desde un principio lo debí haber hecho pero pues no 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 fue así y me costó mucho saber algo tan básico como ustedes creo que también les cuesta mucho esa situación y pues realmente y hoy quiero eso que quiero realmente saber a ver muchas cosas de ustedes hoy 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 más que ustedes me hagan preguntas a mí yo les voy a hacer preguntas a ustedes así es cosas nicolás simón farrera néstor ms cómo estás sark and roll sark arc roll arqueanos samuel guerrero hola 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 a todos cómo están el primero que al menos que aparece aquí en el sistema es nicolás el primero que que puso un comentario no el primero que puso un comentario yo creo que muchos antes bien comenzaste saludos a los que vamos a morir para historique milio es que es de la película de los trescientos está está buenísimo ese me me gustó mucho para historique emilio j w un saludote bro es ese me gustó me gustó ese comentario que hiciste sólo los que vamos a morir es cierto porque cuando llegamos por fin a arm mobile lo primero que hacemos es morir ya sea por un bendito de lobosario por un raptor por este por lo que sea no por por lo que sea luego morimos la morimos hasta de hambre de frío de calor de sed de todo no cómo estás dinosaurio rex yair yo fui tercero kevin hola pues dime qué quieres saber si hola querés de rick yo me atrasé sí muchas gracias tío nacho es he visto he visto tus comentarios me han gustado tus comentarios también tío nacho un saludote y por cierto dando ahorita se los saludos recuerden que los saludos especiales son para cat y ley para que por cierto ya va en su segundo mes ya a su segundo mes ya este ya se le pasó la cuenta de la renta este alejandro manríquez y a este andrés sánchez andrecito donde quiere que estés un saludo especial para ellos tres que han creído en mí y quien me han estado apoyando vale curiosamente katy lazy es de las afortunadas que ellas ven los vídeos que van a salir en el futuro ella ya los está viendo ya las está viendo ella ella ya sabe qué va a pasar mañana qué va a pasar pasado qué pasó hoy y qué va a pasar en la siguiente en el siguiente mes ella ya está enterada de todo ese asunto porque recuerden que ella ya rumi oficial de la mansión causen el rumi oficial de la mansión causen y realmente pues ella tiene acceso a ese contenido vale que ustedes no han visto pero que ya ya sabe qué va a pasar hola voy a jugar y ver desde mi televisión claro que sí tomás me suscribí con mis dos cuentas fui a tu server pero es muy difícil antón fernández ya explicado porque es muy difícil para aquellas personas que no están acostumbradas a jugar como los rumis pecho peludos de corazón cuál es mi vino favorito ya lo dije muchas veces y espero en algún momento hacer un sorteo si es cierto me voy a estar reservando mucho contenido que ya dije en los directos anteriores cómo estás Diego Linaki books hola cómo estás bien 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 a mí me mataron unos compis cuando llega te comieron en cachitos este buenas tardes señor vegeta cómo estás Emiliano Gutiérrez cuál es tu vino favorito hola Rick cómo estás muy bien hola Rick cómo funcionan las tickets de transferencia ya tenemos el vídeo aquí en el canal ojalá puedes ir a verlo Albert Rick tienes barba carita sorprendida va a estar en tu server luego voy luego voy luego estoy ahí y el único que he encontrado así conectado bien siempre es a Primalrafacho saludos Primalrafacho donde quiera que estés él es el que es el que veo que más tiempo está ahí y que le gusta el servidor cómo está cómo está Shadow Tiger cuando un código pues Lucianito los códigos yo creo que los que los van a estar cobrando esos códigos van a ser los roomies oficiales los que se han unido a la mansión Hausen de manera oficial ellos son los que les va a estar llegando el contenido primero y ellos son los que van a poder cobrar primero el código así que me gusta jugar mucho en tu server pero la gente luego se se uno y van directos a por los débiles no tiene mucho tiempo para jugar bien un saludo a mi hija Francina que te está viendo hola mamacita un besito para Francina este va a estar en tu server sim cuando un código pues próximamente estén pendientes ok gracias por ver el video Rick tu server es de 7 personas de 10 7 sin Primalpass y 3 con Primalpass ¿cómo estás Carolina Rivera? Lucianito no ok bueno voy a explicar cómo va a ser este asunto del directo de hoy vale y es que tuve que hacer un bendito tutorial voy a tener que hacer un bendito tutorial cómo me preguntan las cosas vale cómo hacerme preguntas porque luego he estado viendo vale he estado viendo dejen voy a entrar recuerden que luego en los directos estoy mostrando cómo entrar al servidor vale cómo entrar al servidor de Rickhausen recuerden que este servidor está pagado por un año vale para los que quieran jugar está pagado por un año hay gente que me dice ¿por qué no me aparecen los servidores? porque tienes que tener tantito de paciencia tantito de paciencia para mira aquí hay un servidor que se llama RRIC ese no es mío ese no es mío es un brasileño vale para que los que no se confundan aquí está la mansión Rickhausen hay 5 conectados y ahí es donde yo estoy vale dice ¿qué directo es el de canjear un código? no es un directo es un video y también hay un directo así donde canjeé un código listo desde ahora por televisión bien ¿te puedo preguntar cómo estás? sí claro que sí Luis Carrillo luego me gusta que me pregunten eso porque pues de alguna manera es para uno ¿sabes? cuando luego yo les pregunto hola ¿cómo están? queridos roomies pues es bonito porque dicen ah pues le interesa saber y no es solo porque lo diga porque realmente me interesa saber cómo están ustedes hola buenas oca me estafé a los del arc el sebastián lizzana macaquiño hola ¿cómo estás? torpes de goma ok miren oh me estoy muriendo miren me dieron un club de caramelo gracias por esos likes gracias 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 miren ya iba listo para ir a domar una bendita artroplera pero bueno afortunadamente ya empecé a trabajar otra vez afortunadamente ya tengo otra vez trabajo bueno nunca nunca la he perdido pero pues me ha costado ¿no? dejen voy a sacar el código del administrador ¿vale? muchas gracias por esos likes gracias gracias la verdad miren aquí estamos está la canaria está escanor eh monkey rocking pegaso primal rafacho que es el que siempre encuentro solo y rc y torrabo ok ahí está déjenme saludar aquí a los del los del directo hola ¿cómo estás? saludos aquí está aquí está aquí está ok tengo un ¿por qué? porque tengo una misión ¿cuál misión? ah es que tengo este asunto ah es por eso eh tiziana no sé dónde está mi gracias 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 eh está la canaria recuerden que ella es la que recibe sus saludos especiales no sé dónde está el bendito no sé dónde quedó mi mi argen eh no sé si ya se murió dejen voy a ver no parece que ella se murió no creo que no ha muerto pero no sé dónde está no sé dónde está mi mi argentavis no no sé dónde está mi argentavis pero bueno falta del god console necesito el bendito argentavis ahí está voy a comer carne vale ahí está ahí está ahí está ahí está le voy a decir estamos en directo estamos en directo ahí está ya les avise vale para que sepan y no sé dónde está mi argentavis se fue se fue huyó aquí está el correo para todos y bueno entonces este cómo me van a hacer preguntas eso yo yo les quiero comentar mucho vale y es verdad me las estafé con 220 de ámbar ¿por qué a ti no te salen los anuncios porque eres admin? no si me salen anuncios de hecho por cierto dejen voy a voy a voy a ver un video para lo del ámbar necesito ámbar mucho 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 ámbar y bueno mientras que pasa el video quiero quiero darles un poquito de explicación vale y yo creo que voy a mostrar lo más seguro sí yo creo que sí les voy a mostrar hoy hoy quiero mostrarles vale algunos comentarios ¿qué les parece? ¿qué les parece? ¿qué les parece? que que yo les muestre unos comentarios vale que que yo he visto ¿no? que que yo he visto este video va a servir tiene muchos propósitos pero sobre todo va a servir para para aprender varias cosas ustedes de mí y aparte este yo quiero aprender de ustedes hoy hoy quiero aprender de ustedes por favor espero me den la oportunidad la verdad de que yo pueda aprender de ustedes vale dejen voy a voy a ver ok ahí está aquí está vale aquí está y y y y y y déjenme me voy a venir para acá y y y voy a poner los videos vale ok aquí están todos los videos voy a voy a esconder algunas cositas espérenme tantito marcadores no no quiero mostrar la barra ok ahí está vale voy a quitar este asunto yo creo que ahora sí ya les voy a poder mostrar vale para que vean ustedes que que es lo que quiero vale mientras mientras que se reinicia este asunto de de lambar otra vez que faltan 13 casi casi 15 minutos bueno hoy les quiero mostrar algo vale aquí está todo todo lo dice adoro tu contenido más ayudó mucho eres un verdadero pro en el arc pero lo que más me cae bien de ti es que tú si ayudas a tus suscriptores y nos contestas de eso quiero hablar sachel de eso quiero hablar estoy creando un anquilo full daño bien porque no lo solicitas juegas pubg a veces muy raro la ocasión busca la argentavis en el límite de crean sí pero no sé qué tiene adentro no no creo que no bueno yo no lo escucho no sé si ellos lo escuchan creo que no ¿dónde está mi argentavis? me mudé en un apartamento Fabricio llegué tarde un poquito tío Rick una pregunta sirve la de los compis a ese a ese tipo de a ese tipo de preguntas me refiero Sebastián Lizana tío Rick y luego una pregunta segundo comentario tercer comentario consecutivo sirve de los compis cuarto comentario domestiqué tres compis y me salieron gemelos quinto comentario pero no sé si fue suerte o no o sea cinco comentarios para hacer una bendita pregunta a eso a eso a eso a eso a eso me refiero ¿saben? me puedes enseñar a subir de nivel desde 70 para arriba ya tenemos aquí los videos Raulito Malote ¿tienes Epic Games? descarga Fortnite ya jugué un rato Fortnite Andrés Omar hola Rick ¿cómo está Leonardo Recuay? lo que pone pero no te deja abrir el anuncio también tengo el video de cuando cómo reiniciar los videos ¿vale? cómo reiniciar los videos aquí en Arc Mobile ya tengo el bendito video son segundos que tarda ese video Rick eres simpático creo que eres el único youtuber que nos presta hasta atención Diego Linaki miren me gusta mucho la comunidad de Arc Mobile porque no son tan tóxicos ¿vale? no son tan tóxicos a diferencia de cuando hago directos en Free Fire que ahí sí nos reventamos la cara con todo ahí sí les digo sus verdades está buenísimo bueno entonces a rayos era un directo video domestique cinco artropleras que estaban todas en bola ¿ahora qué hago con ellas? este úsalas así de sencillo necesito fuerzas ojalá puedas ver el video de cómo domar Griffin ok entonces miren voy a entrar a un video ¿vale? vamos a ver tiene trescientas vistas cuatrocientas quinientas mil trescientas cincuenta y cinco vistas ochocientas setecientas mil ciento treinta vistas seis este es la marca del diablo dicen seiscientas sesenta y seis vistas no lo había visto este mil treinta y seis seiscientas cuatrocientas mil ciento setenta y nueve mil cuatrocientas setenta y tres setecientas seis seis ochenta y seis a ver vamos a ver a ver dónde hay una de es que no veo no veo los comentarios vale este tiene este tuvo mucho éxito tres mil doscientas vistas tres mil setecientas cómo configuraron un control dos mil cuatrocientas de la granja de perla dos mil quinientas cómo conseguir valsam mil quinientas cómo tomar un T-Rex ah sí es cierto en este video este video quiero quiero que que ustedes vean es que esto es lo que no me gusta de los comerciales ahí está ahorita lo tengo que omitir para no mostrar el comercial vale quiero que vean ahí estoy ahí estoy yo durmiéndome durmiéndome en el video ahí está mire mire ahí mire eh yo durmiendo otra vez pero bueno lo vamos a dejar así y este y miren por ejemplo la manera de redactar una pregunta sería yo les voy a mostrar vale y ustedes me dicen un ejemplo como domar como domar rex vale como domar rex es un ejemplo pero que hago le pongo esto vale eso eso se funcione en la vida real cuando escribes algo para alguien si tú lo escribes en youtube no hay problema que no le pongas el el signo de interrogación vale pero para preguntarle a alguien si necesitas si necesitas este ponerle este signo de interrogación ¿por qué? aquí Damián hace dos meses me pregunta en mi mundo en solitario tengo cuatro titanos yo me estoy suponiendo que es una afirmación ¿verdad? porque así como lo escribe se supone que es una afirmación andando por ahí o sea no es por ahí él dice que andando por ahí también ahí está mal escrito porque realmente debería ser andando por ahí ese sería lo primero ¿no? ¿cómo se escribe ahí? A H I con acento ¿vale? ahí viene el toro ahí viene el pavo ahí vienen los zombies ay mis pendejas ay mi pendejo ay mi pendejo jajajaja estaba en ese video jajajaja ok este y curiosamente ay mi pendejo no es así como lo escribo ay mi pendejo sería así como ay mi pendejo así sería el la canción pero hay gente que lo escribe mal algo obvio y lo pone mal o sea hay gente que no entiende que es ay ahí ahí allí allá dice en mi mundo en solitario tengo cuatro titanos andando por ahí y luego cuando tú le pones una coma ¿vale? comúnmente no utilizas el I ¿vale? porque la coma la utilizas para separar no para continuar como tal la pregunta o la afirmación ¿vale? pero bueno son cosas de gramáticas ojalá ojalá puedan buscar este algo un libro de gramática para aprender más o menos a escribir y luego dice y ningún giga no yo aquí le estoy componiendo y ningún giga no sé si sea aunque aquí dice no de si sea no sé no de si sea o sea como que no de si sea ¿qué será ese asunto de no de si sea? entonces créanme yo quiero responder lo mejor posible esas preguntas pero me ponen no la pregunta me ponen una afirmación y luego yo entiendo lo que me está tratando de decir él créanme yo lo entiendo porque hasta me tengo que dedicar pero lo que yo quiero es que ustedes entiendan un poquito el contexto del asunto vale entonces y ningún giga no de si sea porque soy nivel 73 o qué o sea yo lo estoy leyendo como como una pregunta vale pero no me dice qué quiere o a qué se refiere nada o sea nada más me dijo en mi mundo en solitario tengo cuatro titanos andando por ahí así se entiende y ningún giga no de si sea porque soy nivel 73 o qué o sea es pregunta o es una afirmación güey eso es a lo que me refiero vale eso es a lo que me refiero que luego no me ponen preguntas correctas o sea algo algo que realmente quieran saber bueno también Andresito por aquí está mira Andres García hola Rick gracias por contenido éxito gracias 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 por ejemplo LotoGamer me pregunta hola gran video bueno no me pregunta me felicita hace uno de cómo domesticar un chalicotterium casi no se utilizan pero bueno yo le respondí algo obvio le puse aquí es con cerveza bro en pasivo sí pero sí sé pero mola verlo ah mira es porque ya tiene el gusto ¿no? eso sí este deberías hacer una serie de survival en solo con un poco de roleplay roleplay no es así bro es así roleplay ¿vale? roleplay ese es en inglés ¿vale? así roleplay desde cero hasta el último Rick mate mate Rick mate a un alfa a un Rex alfa con un lobo de nivel 446 el Rex tenía 31.500 de vida ok aquí no 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 este no me está haciendo una afirmación sino que me está dando una orden ¿vale? y es que me está diciendo Rick mate a un Rex alfa con un lobo de nivel 446 el Rex tenía 31 entonces ahí se vuelve confuso el asunto porque yo ya no sé si es una orden o es algo que él me decía algo obvio que si tú lo lees de seguidito así sin sin más contexto tú no lo entiendes ¿vale? yo entendí que pues él mató a un Rex alfa con un lobo y que el Rex tenía tanto de vida ¿no? buen video amigo sigue así de grande tomar una artroplera hola Rick espera si te sirvan estos consejos eso crack saludos Rick ¿cómo vas con el servidor? se me pasa la cuarentena y quiero hacer una megabase yo he encontrado un Rex alfa en el pantano ok para los que quieran tomar más rápido denme Kibble por monoscorpio más el bálsamo se toma rapidísimo ok Darks dando un consejo que ya puse en el video pero bueno ahí está eso demuestra que pues no ve este no sé si lo vio o no lo vio el video pero ahí expliqué todo ese asunto ¿no? no wey no 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 ¿por qué? ¿por qué? diosito ¿por qué? ahí está entonces este yo los domo mamá yo los domo mamás y ya ok él doma mamás y ya pero acabo perdiendo gracias a tus videos ya no bien mira ahí está oye Rex el nivel 81 quiero domesticar un griffin y lo duermo lo pongo comida primero en el cementerio y no come ¿qué nivel necesito para poder domesticar? y el Kibble de Alosaurio me pide 180 segundos y Prime 208 por el nivel 217 ese ni lo contesté bro bueno está editado ahora no sé qué realmente puso en ese momento ahí está The Urban ahí está The Urban miren aquí vino a poner aquí este la fuerza fuerza bro a mí me gusta más el Spinosaurio muy buen video antes no sabía pero me ayudó mucho al hacerlo gracias por esos grandes videos gracias Rick buen video salud mientras otro video justo le iba también ok miren por aquí yo creo es que yo vi un video afortunadamente ustedes están comentando no mames wey estás en mi mismo mapa ok que Kibble está ya dormiendo ah este miren este este que me pregunta hace 15 horas Diego Pérez La Vitola que Kibble usa yo dormí uno de nivel 50 en el video explico todo bro como usas el arco en el video explico como se descarga el juego y cosas así no entonces eso a eso me refiero a eso me refiero cuando les digo por favor vean el video vean el video vean el video completo porque ahí explico todo para los de que mejor hacer misiones son buenas de modo brutal dura mucho también usa bálsamo y listo sabes si la no te puede llevar artefactos donde es poner una res alfa un nazi yo la cueva del veneno conseguí tres bálsamos no puedo llevar artefactos cerca de las montañas nada solo llevan artefactos en pesar de la nutria es que tengo 150 de los bálsamos de por 15 vas a leer los chats del director ok quería preguntarte algo ok aquí hay una exigencia vale una exigencia sin sin gramática para empezar o sea me pregunta pero sin signo de interrogación saludame ok entonces quiero quiero dejar muy en claro vale primero que antes antes y antes y antes y antes y antes de hacerme una bendita pregunta vean primero el video completo si queda claro queda claro este clase queda claro queda claro que tienen que ver el video si queda claro que tienen que ver el video ahí está bueno ok después de que hayan visto el video yo sé que luego no van a poder entenderlo a la primera vale yo el otro día estaba explicando veo el título de la notificación me morí de la risa si creo que el bosque accidental sería buen lugar para vivir es que no sé dónde hacerme la casa mister rique queda claro maestro que video si este es un directo exacto pero es que ahorita ustedes están viendo el directo pero al rato recuerden que youtube lo resube y ya queda como un video y algo obvio que no solo lo van a ver ustedes va a venir más personas a ver a ver a ver cómo es cómo es eso de que cómo hacerle preguntas a este güey pues bueno aquí está el video ok entonces de un clesteo sí póngame 10 ok profe pero esa es tarea no esa es una explicación entonces por favor traten de ver el video completo vale ahorita voy a ver otro otro video para conseguir más ámbar vale recuerden que deben de de estar farmeando su ámbar vale de los videos ok esa es una antes de hacer una pregunta primero miren el video completo vale la otra es este que no no van a poder entender a la primera es rarísimo aquel que aprenda a la primera ver el video y sobre todo si lo ve completo o sea hay gente que viene y ve el video así haz de cuenta que ponen el video ahorita voy a mostrar haz de cuenta que ven así el video ahorita voy a mostrar vale empiezan a ver el video y estoy explicando algo y ah ok sí pero me interesa dónde está dónde está cómo lo doma ahí va 73% ahí está ahí está miren entonces ya dicen ok entonces achinga a dónde está dónde lo domó ah ya está domado ok me regreso me regreso me regreso ah sí aquí pero no ahí no ya casi lo doma sí ok ahí está domado no pero antes ahí está a ver a ver a ver ahí lo doma qué hace ya casi lo doma bien ese ok una titan qué tiene que ver la titanoboa pero qué ya cómo lo domó y entonces definitivamente se perdieron toda la explicación durante 10 minutos que estoy explicando dónde encontrarlo qué come qué no come para qué se utiliza si lo utilizan para crianza qué están le deben de subir o sea todo ese asunto ya se lo perdieron entonces ojalá puedan ver los videos desde el principio dejen correr el video donde yo explico todo ese asunto hasta el final vale con qué fin con el fin de que pues realmente ustedes aprendan vale aprendan cómo domarlo qué punto se les sube y todo eso y dejen de estar poniendo preguntas en los comentarios que ya respondí en el video vale espero 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 que todo esto le ayude a ustedes y me ayude a mí a que cuando me pregunten algo sea algo que realmente yo no haya mostrado en el video vale y sobre todo que me hagan preguntas coherentes que me hagan preguntas coherentes y no me digan en mi mundo solitario tengo cuatro titanas andando por ahí y ningún giga no sé si sea porque soy nivel 70 eso que vale entonces ojalá ojalá me puedan ayudar mucho con eso vale ya terminó el video ya se salió ok ojalá me puedan ayudar con ese asunto vale para que realmente por ejemplo creo que no es que aquí está todo aquí está todo vale porque aquí digo de que hasta de los calabozos y cosas así vale bueno no sé preguntar ya de plano de plano ya está se me está corriendo una babosada a los rex se le pintan las uñas algo así no algo así y yo poderle responder si no no sé no mames a los rex se le pintan las uñas o a los rex se le pintan las pestañas algo así no algo así y no escriban tengo 20 a los a los a los conviene matar conviene matar un dodo gigante con 20 torretas y así como que güey que tiene que ver un alasauro con un dodo con 20 torretas a eso a eso me refiero que realmente hagan preguntas coherentes y que sean preguntas que pues no haya respondido en en el video por favor para todos aquellos que que luego les gusta hacer preguntas yo quiero contestarles a ustedes pero pues de una manera que realmente les funcione que realmente aporte ok build alacrán no es alacrán por pronozcarme hace rata me reidieron oh hola llegué a tiempo gastón sosa mi primer directo ah mira aquí está gastón sosa para qué sirve la impronta en los bebés dinos te recomiendo que veas el video de guía de crianza como cuando hubo un bot se saluda tonka hola ya llegué rey como estás para que tengan estadísticas mejores que los padres papulín sé que me perdí mucho gracias arturo encuentra como la mansión rey como se pintan los dinos completos no solo en partes como el pepe el pepe profe no entendí les carrillo en que nivel me respeta el griffin ya tengo el video aquí sobre como domar griffin donde explico niveles todo 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 Juan no el servidor de la mansión ya no existe el servidor se llama rickhausen exactamente se pintan con polvo de gastón ya hay video sí o con godconcel porque estoy nivel 80 y no me respeta ok gracias Juan pero depende del lugar creo como puedo conseguir el plano de francotirador o algún francotirador ya tengo el video salió hoy ojalá puedas ver el video de hoy hoy salió what te respeta el 100 la pandilla más peligrosa de arc es el halosaurio puede matar a un titanosaurio así es el servidor se llama rickhausen vale dejen voy a mostrar el servidor vale ahí está estoy acá y aquí está info del servidor así se llama rickhausen vale y ahora este dejen voy a ver el video porque me tardé tanto en la explicación que ya no pude ya no pude ya no pude cobrar los 3 de ama ok entonces este ojalá ojalá me puedan apoyar con esa situación de que primero vean el video y si no lo entendieron a la primera vez vuelvan a ver la parte que no entendieron recuerden hay gente hay roomies que que no entienden vale a la primera porque hay roomies que algunos entienden tocando vale o sea tienen que tocar las cosas para realmente entender hay otras personas que aprenden solo viendo no necesitan tocar nada si le dicen a ver agarra aquí wey para que aprendas no van a no van a entender así ellos solo entienden viendo vale hay gente que no aprende viendo o sea ellos aunque mira bien wey mira así no 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 ellos aprenden escuchando vale o sea si tu le dices a alguien mira la manera de hacer un pastel es consigues un traste redondo mas o menos grande y aparte este consigues harina para pastel y aparte consigues vainilla y aparte entonces el no ve el esta escuchando lo que le estan diciendo y el aprende escuchando vale por eso son tan poderosos los videos y es por eso que tambien quise hacer todo ese asunto del canal porque curiosamente le llegas a las personas vale que ven a las que escuchan hay gente que no necesita ver el video solo con que escuchen con eso mas que suficiente para que aprendan y hay gente que si yo les digo por ejemplo en el video de de que la chingada esta no este no este no es este si es ok en el video de del teresinosauro vale en el video del teresinosauro ahí explico hasta con los dedos les digo mira si tu le puchas así si tu le haces así si tu le haces así a la pantalla te hace todos esos controles bueno hay gente que si tu le muestras ya mira wey hazle así con en la pantalla así con tu dedito hazle así y dicen ah bueno pues así así no todos no todos aprenden de la misma manera vale entonces ojalá puedan ver no solo una ni dos ni tres ni cinco veces el video puedan verlo las veces que necesiten para realmente aprender el video vale y después de que hayan aprendido el video si todavía le queda dudas déjame en los comentarios pero también aprendan a redactar su pregunta no me hagan no me echen el cuenta de que tienen tienen un este un titanosaurio nivel cinco mil y quieren quieren matar a una artroplera porque quieren este pasar la cueva de del este del sur no por favor no ahorita no catilei si como estas saludos especiales para ti mamacita y un rico beso eh que pasa apenas llegue tu tío chuche tu tío chuche perdón andaba farmeando bien bien catilei que bueno que estas farmeando tienes algún video para crear dinos si ya lo tenemos aquí en el canal o como decirte para tener huevos fertilizados si ya ya todo eso ya lo tenemos buen dato creo que yo aprendí a las malas eso de la mordida del alfa hola catilei si mira aquí está hola le puchas le puchas si es que esa palabra viene de push del inglés es que le digo le puchas y es que en algunos lugares pucha es este la vagina del sexo femenino entonces si se escucha raro ese asunto ya vine bien gallito de oro hola mamacita ok lo checo gracias toma tomas popó a poco se aprende sims para qué sirven los warning system no sé cuál warning system ya sé cuál de cuál me hablas estos no me lo muestran esos este si tú tienes activadas las notificaciones del juego en tu celular vale tú las construyes es totalmente gratis el engrama pero tienes que gastar los recursos para hacerlo cuando alguien llegue y te ataque ahorita porque no sé por qué no me aparece el warning system aquí vale pero cuando tú te te acercas cuando alguien te ataca esa cosa empieza a pitar y curiosamente le manda una notificación a tu celular y te avisa que están atacando tal lugar vale eso yo lo usaba cuando yo era alfa cuando yo era alfa para este le ponía por ejemplo nombres cueva tal alguien tiene kibble de dimorfodón que le sobre recuerden que para los kibbles es mucho más fácil conseguir la mesa del chef profe me hago pis puedo ir al baño corre fire nico aprendan del sabio rique una consulta se puede también los lobos de las cuevas porque veo que hay lobos de nivel 300 similares si se puede ya expliqué ese asunto porque no me aparece tu server porque no lo estás buscando bien que tenía que hacer ya me acordé ok voy a guardar este asunto aquí ahí está ahí está ahí está dónde está no no encuentro mi hacha bueno voy a hacer otra hacha creo que la perdí no me acuerdo entonces esa es la manera como ustedes ah mira si tengo un hacha ahí está la tiramos vale la tiramos la tiramos y ahora si me pongo todo este asunto vale entonces por favor traten de ser más coherentes con sus preguntas y traten de ver el video varias veces hasta que aprendan a hacerlo bien vale comprobado muchos que han han seguido este consejo han logrado buenos avances y sobre todo que no solo ven PBX difícil así es estaba de viaje mira Alejandro Manríquez un saludo especial para Alejandro Manríquez Katy Lazy y ya nada más falta que venga por acá Andrés Sánchez Andresito donde quiera que estés hasta presente saludos especiales para ellos y bienvenidos sean aquí a la mesión no tienes que matar algún día me haré un rumi oficial si tú quieres sí hola buenas tardes disculpa cómo le hago para cambiar mi partida en línea a otro teléfono Diego Chávez ya tengo el video aquí ojalá lo puedas ver y ojalá no solo vean un video del canal ojalá puedan ver los más de 200 videos que hice con mucho cariño para ustedes vale para que aprendan a domar a construir a mejorar sus habilidades sobre muchas 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 cosas que ya están en el canal ojalá puedan verlo antes de siquiera hacer una pregunta ojalá puedan buscar en el canal para aprender sobre eso vale es que miren voy a voy a tratar de mostrarles a ver espérame tantito dejen voy a voy a voy a ver este asunto vale es que no puedo mostrarles ok aquí estoy vale a ver voy a voy a entrar voy a quitar este asunto mientras ah no ese no imagen aquí está ahí está entonces miren vale aquí está la página principal algo obvio que en su celular aparecen a parte de arriba y aquí están los videos cronológicamente ¿qué es cronológicamente? los videos que están saliendo vale conforme los más actuales hasta los más viejitos vale o sea los los videos más viejitos comúnmente están hasta abajo vale aquí está miren aquí está lo del asunto que me están preguntando ¿cómo hacer un kibble de grifo? ¿cómo pariar y tener huevos de grifo? ¿cómo pintar dinos en ArcMobile? ¿cómo domar grifo? ¿cómo domar el delfín? ¿dónde está la cueva acuática de la isla carnívora? ¿dónde? ¿cómo el castoroide? ¿recolectar madera? ¿cómo tener una granja para los vegetales? ¿cómo domar un gallimimus? ¿cómo domar un megalodón? ¿hasta aquí todo este asunto vale yo no salía yo no salía yo no salía en los videos tengo por ejemplo aquí está el video de cambiar dificultad en solitario la recompensa de la cueva de Skylor ¿cómo poner una colmena? ¿cómo cazar un raptor? ¿cómo conseguir un rifle? ¿cómo conseguir una espada ascendente? ¿conseguir rifle cuello largo? ¿conseguir la montura del quetzal? ¿cómo cazar un carnotauro? ¿cómo encontrar perlas? ¿dónde encontré el unicornio? hay gente que me argentavis ¿cómo cazar un giganoto? para los que me preguntan oye es que no encuentro un giganoto aquí tengo el video ¿cómo cazar al bendito giganoto encontrarlo de manera fácil? ¿cómo tomar un tedesino? ¿cómo reiniciar los anuncios de google? para que otra vez vuelvas a cobrar ámbar en video ¿vale? ya tengo el video ¿cómo tomar argentavis cuáles son la lista de pinturas de arm mobile ¿cómo se hacen? ¿qué colores salen? de todo ese asunto aquí lo tengo ¿cómo domar un equus? ¿dónde está la entrada de la cueva de lava? la cueva del sur ¿para qué sirve el tónico borramente? cueva del artefacto ¿cómo crear polvo potente? arm mobile tributo cueva del inmune artefacto del inmune cazar raptor alfa del drop que me dio el raptor alfa aquí lo puse así de a ver mira su colita que se le veía ¿cómo farmear hongos? ¿en dónde farmeo hongos? ¿cómo pasar la cueva? ¿qué me dio la cueva? la cueva el cazador el god console ¿para qué sirve el god console? ¿cómo utilizar el god console? cueva el gigantesco ¿cómo domar un giganoto? ¿cómo pintar dinos? ¿cómo hacer la misión del ascenso? ¿la misión sin aire? ¿dónde encuentro el ex la cueva acuática? ¿qué todo esto hasta aquí yo no salía en los videos y aquí yo hice un pequeño video así todo tonto de cuando ya yo ya iba a hacer por fin mi presentación oficial mostrando mi cara ¿vale? ya por fin iba a empezar a hacer directos ya por fin iba a hacer directos y aquí fue lo emocionante porque para mí era algo inaudito salir en un video y sobre todo ser así como soy ahora ¿no? entonces aquí está el sorteo que por ahí estuvo Kevin incubar un huevo con aires ya mostré cómo incubar un huevo como también un gastro hoy de cómo farmear fibra 50.000 de fibra en 10 minutos miren el video dura 10 minutos y muestro cómo conseguir ese asunto el sorteo del collar primer sorteo el aparear giganoto criar giganoto cazar carnatauro las 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 noticias fabricar circuitos falta una hora ya explicando sobre mis directos hacer gasolina cocinar carne esto me ayudó creo que Frank creo que sí él fue el que me ayudó cómo hacer estas miniaturas vale y aquí siguen aquí siguen las miniaturas la actualización de arm mobile hace nueve meses sobre el ancestry ajá sobre cómo ya ibas a poder ver las mutaciones de los dinos cómo hacer polímero querido man te dejara bueno aquí como también un giganoto el evento de halloween de los servidores eri aquí está miren aquí está el bendito video hace nueve meses hace nueve meses hubo un evento de halloween donde abrieron servidores eri donde expliqué cómo lo abrieron cómo iba a ser el sistema qué dinos si vas a encontrar todo ese asunto ya está aquí guardar datos en la nube hay gente que me dice oye cómo hago me acaban de preguntar ahorita yo lo vi en los comentarios cómo guardar datos en la nube aquí muestro cómo entrar salirse cambiar de celular o cambiar de aplicación y todo ese relajo ya lo tengo en un bendito video cómo tomar un argentavis en directo lo hice en directo de manera difícil y nada más tiene 172 vista el bendito video baneo de por vida jugador recolectar narco berris o sea cómo recolectar miles y miles de narco berri cómo domar un anquilo cómo farmear con mamut recolectar madera y bayas cómo domar un tuso cómo cazar un vacilo cómo cazar un mosasauro alfa cómo conseguir perlas cómo domar un dedicurus cómo crear el tónico de la iluminación el caldo de la iluminación aquí está la mejor manera de recolectar polímero orgánico el mejor recolector de piedra mucho aquí cuando hice mi challenge cuando llegamos a los primeros 100 romis aquí está el video cuando me pintaron el cabello cuando yo mandé saludos a todos ustedes en navidad vale ahí está el bendito video el mejor arma un arma francotirador que fue totalmente gratis gratis el video de bienvenida para todos ustedes también hice dos videos sobre cod mobile como llegué a alguno en leyenda aquí está y que cómo conseguir todas esas kills cómo domesticar el camino más corto en la cueva el peso casi infinito la guía completa sobre crianza dos horas explicando este bendita sobre crianza todo lo que necesitaba saber todo este asunto miren cómo tomar ananeo la hackeado no matar titano este no me acuerdo quién me hizo esta miniatura me la hizo él yo me empecé a hacer miniaturas pero si lleva su tiempo yo al menos para hacerlo así miren aquí está la del mamut y sus habilidades 5.000 vistas el bendito el bendito video 3.000 vistas como recolectar hongos raros 10.000 hongos raros entonces miren cuevas acuáticas donde encuentro todas las cuevas acuáticas bueno ya lo expliqué el evento que hubo de 100 de ámbar gratis invitando a los directos de arc mobile como bueno miren 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 vale y si no les basta con verlo desde lo más viejo hasta lo más nuevo tengo listas de reproducción vale todo este asunto de listas de ar pc isla de cristal mejores dinos recolectores raideos como subir de nivel aprende a construir tercera temporada como hacer las misiones aquí en comunidad no se los voy a mostrar ahorita porque en comunidad está este los links para poder ver los nuevos videos si los nuevos videos ya kathy lazy que es la que tiene este el beneficio vale ella ella puede ver los videos que ya están subidos al canal pero que van a ir saliendo conforme ustedes vayan vaya pasando el tiempo bueno ella ya tiene acceso a todo eso como logran el acceso aquí aquí está miren aquí está ahí van a poder entrar tengo un pequeño video explicando como ser rumi oficial como ser rumi con recámara como ser rumi este con penthouse y como ser rumi vip que hasta van a poder tener mi bendito whatsapp y preguntarme lo que ustedes quieran vale así de fácil es el asunto aquí está en acerca de aquí está desde cuando me uní cuánto ya casi llegamos al medio millón de reproducciones aquí tengo una pequeña descripción del canal mi correo electrónico vale aquí tengo los vínculos ahí ahí está dónde hago en vivo donar al server directos noticias si me quieren apoyar a mí monetariamente la comunidad de discord mis fotos y también hasta tiktok bueno todo ese asunto ya está y si no les basta en pc les aparece esto desde aquí pueden entrar al link de mi canal de twitch el canal de discord el canal de nitrado el paypal y facebook vale todo 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 ya ya está de alguna manera acomodado para que ustedes puedan verlo vale gracias daniel camacho donde encuentro millones de mosas jose marroquín ya tengo el video solo he visto como 25 animales de todos los dinos que hay en arc torpes de goma las titanoveas se pueden tamiar no con huevo fertilizado no no gastan las cuevas acuáticas están bajo el agua si mi querido presidente enrique peña nieto como estas enrique y en cuanto tiempo llegas peña sos un capaz exacto está bueno pero el de pc se puede tamiar en pc si pero el móvil no luis depende el tiempo embarco 12 horas en camión 17 horas en avión una hora enrique donde encuentro mosas ya tengo el video bro lo acabo de mostrar que tengo cientos de videos para que ustedes puedan ir a verlos vale y antes de hacer una pregunta puedan ver los videos listas de reproducciones videos cronológicamente o sea todo este asunto y después de ver todo ese asunto si a ustedes todavía les queda dudas sobre el videojuego me las ponen en los comentarios y yo los voy a estar respondiendo hasta ahorita la mayoría de los comentarios yo los he respondido personalmente vale o sea personalmente por mi este todos los comentarios que ustedes me comentan todos la mayoría los he respondido siempre y cuando sean cosas coherentes y cosas que no haya dicho en el video vale que es un pulpo un calamar de arc mobile está en el server de rick si es presidente rick tengo 20 a los aurus como mate un todo no por el momento estoy en solitario un calamar gigante exactamente entonces eso es lo que yo realmente esa era la esencia del directo realmente que ya si si realmente quieren quieren hacerme preguntas está bien vale recuerden también que no voy a contestar privados luego me mandan privados por por facebook o por o por discord casi no los contesto mucho saben sobre todo porque yo no me puedo poner a platicar media hora con ustedes no es por grosería la verdad gracias por estar aquí conmigo gracias por por este por estarme acompañando en este camino pero llegó un momento que yo si por si este llegó un momento en que yo contestaba a todos los privados pero eran tantos privados de hola como estás bien y todo y se ponían a platicar y si me mandaban videos audios y se ponían a platicar de la familia y todo y está bien si yo platicara con uno o dos o tres pero luego eran cientos de privados que la verdad ya me dejaban out de horas y horas y horas y horas y estar o sea a veces tenía que estar en hasta como en diez chats diferentes y a veces a veces ya nada más era de hola cómo estás Rick lo que me interesa saber es cómo tomar un Rex y era así de ok bla bla entonces y el otro me preguntaba oye este si yo también quiero tomar un Rex cómo lo podría hacer entonces por eso decidí hacer un bendito canal de discord vale y pero la gente piensan que el grupo de discord es como para que no chatees ahí güey mejor pregúntale directamente a él y así de güey güey el grupo lo dice para que todos zapamos no para que nada más lo sepas tú y para eso lo dice también hago los directos yo los Giga los mata balazos con el fusil de cuello largo chao después veo el video resumido bien que juega en el server pasivo ando reclutando arturo Giga hola el negro cómo está negrito buenos videos bro gracias adrián reyes bro si entras al server nada se regala solo se consigue tu propia mano para sentir la supervivencia así es recuerden que en el servidor no regalo nada que bueno que dijiste otra vez no no bro ahorita no ahorita no ya voy a entrar hola como estás andresito pero tú no eres el mismo andres o si no creo se gentil david que 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 dije ok entonces miren el servidor donde estamos no regala niveles no regala kits no regala dinos yo no vendo ni y muy raro compro algo vale pero no vendo dinos no vendo materiales no nada por el estilo vale con que fin con el fin de que ustedes aprendan a jugar primero que vean ojalá y puedan ver todos los videos que tengo aquí en el canal donde explico muchas cosas vale y conforme vean los videos lo vayan aplicando en el juego vale hay gente que me ha dicho también me hicieron una pregunta hoy creo que hoy o ayer donde muestro como domar un tosutiutis el calamar gigante y pues ahí explico que son con 50 perlas vale porque es este yo no tengo editado nada de los servidores vale lo trato de hacer como si fuera un oficial para que porque pues muchos juegan en oficiales no entonces lo hice con ese fin y hay gente que me empezó a preguntar oye y por qué lo domas por qué mi amigo lo domó con 33 perlas pero no me dijo oye mi amigo está en un servidor nitrado tiene estadísticas elevadas tiene esto o lo hizo en solitario o lo hizo en modo fácil en modo medio en modo difícil en modo brutal y aparte este usó un bálsamo por 15 y aparte nada más me dijo oye por qué mi amigo lo lo domó con 33 perlas pues no sé puede ser por todo lo que acabo de mencionar porque es un servidor nitrado porque le subió las estadísticas de doma porque no sé puede ser por muchas cosas entonces ojalá ojalá este directo les sirva a ustedes para realmente poder tener una mejor comunicación entre ustedes y yo vale espero que sea que sea realmente redito hable este asunto entre ustedes y yo que cuando me hagan preguntas me las elaboren un poquito más pero no como lo que leímos al principio del directo que oye tengo cuatro ternos que andan por ahí y un giga que no encuentro y soy nivel tal vale entonces eso quiero dejar muy en claro los que darle dislikes a mis haters muchas 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 gracias por ese por esa tensión que me dan a mí gracias 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 de verdad que que agradezco a los que están aquí de con buena vibra y a los que no también reclutas en tribu soy buen jugador ok para los que quieran para para los que quieran este pertenecer a la tribu de 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 Rickhausen recuerden que deben de ser roomies roomies con eh penthouse vale y van a poder a venir aquí al a los directos van a poder salir en los directos van a poder también este pertenecer a la tribu vale con todo gusto si hay gente que me ha preguntado oye Rick pero porque porque cobras por pertenecer a tu tribu se supone que es un lugar donde no pagas renta si a alguien le he cobrado algo no verdad no a nadie creo que a nadie nadie le he dicho este sabes que págame por pertenecer a mi tribu o págame por mandarte saludos o cosas así no 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 precisamente mi estilo hacer ese asunto quiero dejar muy en claro esto saben por qué porque algo algo que vi quiero 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 comentar este asunto vale oye bro que animal te da perlas negras ya sea matándolo farmeando ya tengo el video aquí búscalo por favor como conseguir perlas negras se puede matar un giganote con un araneo no entonces yo realmente no quiero cobrar vale algo obvio que algún día espero poder monetizarlo y eso lo hago con con los comerciales que luego pasan vale pero lo que yo me di cuenta vale lo que yo me di cuenta cuando yo estuve haciendo los directos en facebook si no saben me encuentran igual como Rickhausen dejen voy a buscar aquí el canal vale para los que quieran unirse algo obvio vale dejen voy a buscar ese asunto vale para los que quieran buscar a ver dejen en video videos biblioteca de videos ok todos los videos aquí está dejen dejen gracias gracias por hacer likes gracias 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 dejen voy a quitar tantito este asunto y les voy a mostrar vale aquí está el canal de facebook me encuentran igual como rickhausen así igualito me encuentran vale entonces ya casi llegamos a los 6000 también hay entonces este aquí está la serie lista de reproducción tengo tres listas de reproducción donde está la serie de free fire más recomendada por rumies si y series completas de arc mobile tengo 22 videos no he metido a la lista de reproducción vale aquí tengo comenzamos un servidor nitrado con rumies creando balsa para vivir las aventuras de rickhausen y cosas así vale aquí está y esta es la serie legendaria de carlos duty mobile donde yo fui yo fui este legendario y cosas así y aquí tengo todos los videos tengo mucho 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 video pero curiosamente lo que pasaba vale lo que pasaba en en facebook era que por ejemplo por ejemplo yo yo entraba a los directos y empezaba no en servidores oficiales y empezaba y curiosamente llegaba la tribu porque me decían yo quiero jugar contigo 20 vamos a jugar vale empezamos a jugar y nada más se la pasaban brincando encima de mí o este o saludando así y realmente no mostrábamos un gameplay real vale yo trataba de hacer el gameplay real pero pues mis demás compañeros no porque luego nada más entraban saludaban se desconectaban se iban este no ayudaban yo regresaba o sea a veces terminaba las 2 4 horas de directo porque ya hacía hasta 4 horas de directo cantilei si chicos busquen y vean los videos exactamente hay muchos videos si llegas un poquito tarde andrés castillo pero aquí está entonces este entraba entraba a los directos hacia los directos 4 horas estaban ahí conmigo un rato y se iban vale no me apoyaban entonces yo terminaba el directo me iba pues algo obvio yo casi casi siempre quedo en los directos después del directo me voy a comer pero hacía eso vale y resulta que yo a las 2 3 horas pues yo decía pues bueno voy a jugar un rato con ellos y vamos a avanzar un poco en la tribu me conectaba estaba 4 6 8 horas jugando y nadie se conectaba nadie entonces luego de repente volví a hacer otro directo y cuando hacía el directo todos se conectaban y todos hola como estas saludos y aquí estoy me brincaban ahí enfrente y como que luego le decía que hay que hacer pues bueno ve un rato por metal yo voy a tratar de ir por madera y cosas así entonces era 5 o 10 minutos que se conectaban me ayudaban y otra vez se desaparecían vale entonces yo no tenía espacio en la tribu y tenía muchos desconectados y había gente que si quería jugar conmigo y lo tenía en alianza y era un relajo la verdad nada más se conectaban nada más para estar en los directos y hasta ahí gracias gracias Juan Sebastián muchas 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 gracias por ese deseo dice Rick me tengo que ir que te vaya bien gracias gracias Juan Sebastián bro haz uno con los miembros y soy activo hola Rick hola bro me saludas Helvin con Blanco Rick yo así me conecto entonces lo que resultaba era de que pues al final de cuentas nada más venían un rato a pasársela bien y eso está bien pero realmente si yo quería mostrar un juego un poco más avanzado no podía no podía y por eso es de que yo ah mira te acabas de suscribir alguien quien se acaba de suscribir ah mira ahí está Luisito236 ya eres roomie de la mansión en el único lugar donde no pagas renta entonces este por eso le le reconozco y luego menciono vale este a a Black Volcan así aparece en el canal de Discord que es Howard vale Black Volcan que aparece en Discord porque él hiciera o no hiciera directos él se conectaba vale de hecho a él le regalé el el arma macheta de de Armobile le regalé el blueprint vale a él le regalé el blueprint porque él es uno de los que más se conectaba junto con Manu Manu que ya nunca más volví a saber de él a Gobex que también no volví a saber de él este a cómo te llamas Rafa 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 él apenas me regaló dos mil estrellas en Facebook gracias Rafael SG Rafael SG muchas gracias bro un saludo especial para ti muchas 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 gracias Rafa también un buen jugador pero entre el trabajo la familia y su servidor que tenía pues era muy difícil que estuviera conectado pero realmente yo me di cuenta que muy pocos Anthony Anthony 23 también un jugador que le gusta el juego y que a pesar de que yo no estaba él estaba jugando él a lo que iba entonces este lo que pasó fue de que muy pocas personas realmente muy pocas personas querían jugar Ark vale y el agregado era que pues hiciéramos directo de eso entonces así era la manera como yo iba yo podía mostrar un poco más del juego ¿no? eso fue lo que pasó por eso pudimos mostrar una balsa avanzada y podemos hacer cosas y ellos domaron dinos y farmeamos e hicimos algunas cosas por ahí ¿no? esa fue la única manera de lograr un avance en servidores oficiales por eso pensando en eso de que hay muchos que quieren pertenecer a la tribu y realmente segmentar esa parte dije bueno si tú quieres nada más salir a los directos y si tú quieres pertenecer a la tribu de aquí de la mansión Kausen pues únanse al canal y ahí es donde me voy a dar cuenta si realmente quieren serlo si no pues no yo te sigo desde hace 3 meses Irán Gamer gracias gracias ¿la fremona sirve para que te dé mutación? no no sirve para eso perdón si ya tienes un video de eso si ya tengo un video de eso me ayuda share sus Rick es difícil encontrar gente que te vayan en tribu si yo creo que lo mismo que sufrí yo lo mismo sufre en muchas personas yo quiero jugar contigo Irán Gamer claro que puedes jugar conmigo nada más únete a la mansión Kausen como roomie con penthouse y en automático serás parte de la tribu vale yo igual yo también hola bro ¿quién para ser tribu? ¿cómo se llama tu teléfono? no le he puesto nombre pero es de la marca de Xiaomi si se hacen miembros si si se hacen miembros totalmente bienvenidos a la mansión ok Irán es el servidor así buscan un saludo mi buen gracias Rubén Flores Díaz hola abuelo yo quiero jugar ok entonces esa es la manera como ustedes se pueden unir vale y ¿por qué di toda esta explicación? porque realmente yo todo el contenido lo estaba haciendo totalmente gratis vale sin pedirles nada todo esto lo hice con el fin de que muchos streamers para que tú pudieras jugar con él o para pertenecer a su clan pues algo obvio que te cobran ¿no? yo no lo he hecho espero poder seguir haciéndolo así vale pero realmente yo también me di cuenta en Free Fire de ese asunto mucha gente se conectaba nada más para salir a los directos vale entonces realmente por eso ni siquiera hemos subido a nivel 3 en el clan de Free Fire entonces al darme cuenta de eso que nada más entra la gente nada más para salir a los directos ok ahorita no este me doy cuenta que pues realmente la gente nada más entra claro un rato divertir si es parte de pero pues no le dan la oportunidad a gente que si quiera jugar conmigo ¿no? entonces por eso es de que ya puse este 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 candado aquí aquí en en YouTube con el fin de que los que realmente se consideren super fans que los que realmente quieran salir y que los que realmente valoren el trabajo y el esfuerzo que estoy haciendo pues puedan unirse ¿no? en este caso por eso luego yo menciono a tres personas Andrés Sánchez a Alejandro Manríquez y a este a Katy Leisy porque ellos de alguna manera me están ayudando monetariamente ¿vale? y lo están haciendo por ayudarme ¿vale? porque están creyendo en mí en este canal y ok ok entonces y con ese fin con ese fin ¿vale? y lo están haciendo por gusto ¿vale? y antes de que pusiera este asunto de la de la monetización de las de las suscripciones este ya me ayudaban entonces ese es el asunto ¿vale? no puede ser posible entonces el Dios entonces este es eso yo lo veo muy loable de parte de ellos que quieran apoyarme aquí en el canal y no sea porque tengan que estar en la tribu o cosas así ¿no? sino que realmente quieran apoyar ¿no? que quieran apoyar al canal a mí y que lo hagan con gusto ¿vale? y por eso yo con ellos casi no me niego a las cosas que la chingada entonces yo no me niego a las cosas hay gente que de verdad piensan que no sé qué piensan la verdad pero o no entienden que no te puedo contestar en ese momento o no sé y es por eso que en Discord también luego me me dicen oye yo quiero hablar contigo yo quiero platicar contigo y me mandan me marcan y me marcan y me marcan a videollamada videollamada en Discord y yo les digo bueno no hagas eso no hagas eso por favor porque no es como que yo esté siempre disponible para todos en el momento que ustedes quieran ¿no? a menos que también puse esa restricción si quieres que yo te conteste las llamadas que yo te responda de diferente manera en el aspecto de que quieras que yo te asesore en el juego como tomar un dodo un ejemplo pues bueno vuélvete RumiVIP y lo haré con mucho gusto ¿vale? en agradecimiento a ese apoyo que me dan por ejemplo Katy Lacey bendita paciencia mi rige si esa necesito tener mucha paciencia pero realmente Katy Lacey es su segundo mes ya como Rumi con recámara gracias gracias Katy Lacey rica besa para ti y este y cuando yo yo le explico ¿no? trato de ser amable decirle no recibo llamadas no recibo llamadas ¿no? y este loco me mandaba y me mandaba y me mandaba como cuatro veces a la quinta bloqueado ya de plano lo tuve que hacer así lo tuve que hacer así porque pues ya era mucha la insistencia ¿no? y hay gente que no entiende no razona y pues lo tengo que hacer así yo tenía yo te sigo desde que tenías 20 subs ah mira Samuel Viera eres de los primeros Adrián Rey es un servidor oficial ¿cuál es la mejor zona para hacer base? todas siempre y cuando sepas jugar ¿hay que pagar para ser miembro? sí bro para ser miembro sí debes de pagar una cantidad cuando tú le das clic en unirse ahí te dice qué costos tiene y qué beneficios obtiene próximamente espero poder agregar más beneficios para ustedes pero por el momento así ¿vale? por el momento está así el servidor se llama Rickhausen y es un servidor no oficial exactamente así como dice Tesao Gamer el server es pvp o pvp o de los dos Rubén Flores Díaz es pvx c Nebulón contesta son 850 850 ¿qué bro? hola ¿cómo estás José Rolando? ¿cuánto cuesta hacerte miembro? hay varios precios ya ustedes eligen ¿vale? ¿no es obligatorio comprarlo? no no quiero que quede muy claro ese asunto no es obligatorio o sea tienes que pagar a fuerza para poder pertenecer a la mansión no no tienes que hacerlo puedes hacerlo como hasta ahorita mira por ejemplo Tesao Gamer es Rumi totalmente gratis ¿vale? pero los que quieren apoyarme monetariamente yo de alguna manera estoy tratando de dar ese agradecimiento ¿vale? porque me están apoyando y por eso Katy Leisy ella puede ver los videos antes que nadie ¿vale? sí ella es la que puede verlo y por eso ellos reciben saludos especiales y han recibido otros beneficios Katy Leisy apenas recibió un beneficio extra aparte de lo que yo estoy ofreciendo en los videos de YouTube Rick ¿puedo unirme? porque me gusta jugar un solo y me ayuda en muchos también gracias Rick ah mira gracias Ángel claro que pueden venir aquí al servidor no tiene muchos slots pero los que quieran venir son totalmente bienvenidos saludos desde Colombia parcero John Ruiz ¿cómo estás bro? estuve viendo un documental de de del mercado de la perseverancia el mercado de la perseverancia como uno de los mejores mercados que existen en Colombia de comida rico gracias a tu video de las cuevas submarinas no supe de dónde esconder mis cosas ah mira está Enrique Vanegas yo quiero pagar pero no puedo si sería por cada unos tres meses Samuel Viera o sea tú lo puedes comprar una vez al mes si quieres para probarlo y tú conozcas un poco cómo son los beneficios ¿vale? pero tampoco es obligatorio eso quiero dejar muy en claro ¿vale? bro ¿cómo subo rápido de nivel? es que me tomé un Irana Tonic y no lo sabía estar ok Gersus tengo el video aquí tengo los videos aquí ¿cómo subir de nivel rápido? tengo una lista de reproducción sobre eso ojalá lo puedas verlo llame a uno Irán Gamer ¿dónde sale la unión de Discord? en celular entras al canal y en la parte de arriba del canal buscas ahí la opción y ahí te aparece voy a tratar de mostrarlo otra vez ya lo he mostrado en varios directos pero voy a tratar de hacerlo ¿vale? a ver voy a tratar de entrar a la aplicación al canal y luego aquí mira en la parte de arriba aquí está acerca de y aquí está dale canales membresías aquí están las insignias menciones todo este asunto en comunidad no porque ahí tengo los videos que Katy le dice ha estado viendo los que van a salir próximamente ella puede ver todo ese asunto de lista de producción videos y página principal ¿vale? aquí está ya que sigamos a los cuatro mil ya casi ya casi ya casi ya casi ¿vale? ahí está aquí está esas dólares es de acuerdo a tu moneda es de acuerdo a tu moneda como lo compras ¿vale? es de acuerdo a tu moneda como lo compras hay gente que vive en República Dominicana hay gente que vive en El Salvador hay gente que vive en México hay gente que vive en Estados Unidos hay gente que vive en Cuba entonces de acuerdo a donde vivas es como como te va a cobrar el propio el propio sistema ya ya YouTube ya tiene todo ese asunto arreglado y ahí te dice de cuánto vale en tu moneda local y para los que quieran entrar al servidor aquí creo que a ver dejen ver dejen ver creo que a ver dejen ver aquí está así 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 aquí está los filtros aquí están los filtros ¿vale? es jcx difícil y norteamérica y el servidor se llama rickhausen ahí está arriba entonces le doy aquí clic ahorita somos no no me dice cuántos somos creo que antes cuatro somos cuatro en línea ahí está ¿vale? ahí está y entramos este ¿cómo me hago miembro? no me sale la opción ¡ah! Luisito es que debes de estar logueado con tu cuenta de youtube y aquí abajo aquí como estás viendo el video en tu celular al ladito de mi nombre de rickhausen aparece la opción de el botón unirse le das clic en el botón unirse y te va a aparecer un video explicándote los beneficios de cada nivel ¿vale? hola ¿de qué me perdí? David Bertis uff uff yo pudiera pero pinche teléfono se me traba cuando salgo a volar ah Adrián Reyes hola amigo de ARC ¿cómo estás Joel Rivera? si pago un mes me quedo en tu tribu o ya solo por ese mes Samuel Viera sí para ese mes ya depende de mí si ya te dejo el siguiente mes ¿no? pero yo digo que hagan la prueba aunque sea un mes para que vean ¿vale? voy a seguir abriendo nuevas suscripciones con diferentes beneficios con el fin de que pues ustedes puedan probar ese asunto y vean realmente cómo funciona Rick yo ya voy a ver el video tuyo de cómo también un quetzal porque ya tengo la montura ascendente del quetzal bien quisiera unirme a tu server el servidor es totalmente gratis John Ruiz es totalmente gratis ya mostré cómo unirse gracias por esos likes gracias 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 creo que me toca ver otro video recuerden estar farmeando el ámbar por favor ¿vale? recuerden que también yo no voy a visitarlos así como que Rick ven a verme porque estoy aquí sufriendo no no tampoco tampoco hago eso ¿vale? no este a veces voy a visitarlos de no más de repente me dicen me espantaste cabrón ¿de dónde saliste? me ha pasado también me ha pasado también que de repente este de repente les aparezco así ¿no? pero este realmente no regalo no regalo no regalo niveles no nada es para que realmente disfruten ustedes el juego ¿vale? ahí está ya pasó el video ahora sí ya tengo 111 haciendo el directo y ya tengo 111 ese men este no encuentro al bendito argentavis no sé ah mira aquí está la argentavis ya lo encontré ya lo encontré ah mira y aquí está este el lobo ahí está el lobo frijolito le puse frijolito por cierto con lo de los nombres en el canal de twitch luego tengo los rumipuntos ahí son totalmente grandes los rumipuntos solo por ver el directo te regalan puntos y este y ustedes se pueden ir también ahí a seguirme ahí nada más es el corazoncito y ahí con los rumipuntos ahí luego tengo algunas cosas para para que le cambien nombre a los dinos para que yo dome algún dino que ustedes quieran o que yo dome el dino que yo necesite en ese momento este para ir a hacer una cueva o cosas así o sea si ustedes compran con los rumipuntos que son totalmente gratis dicen oye quiero que vayas a hacer una cueva quiero que me enseñes la cueva del veneno un ejemplo pues yo ya voy a la cueva del veneno y ya les muestro cómo se pasa si no quieren ver el video y ya pero ustedes ya ya juntan sus rumipuntos y ya ustedes este ustedes me dicen no pues yo quiero que muestren ¿quién se acaba de suscribir? bienvenido a la mansión el único lugar donde no paga renta ahí está eh no te burles de mí Rick hay eventos en tu server no ya les dije no regalo dinos no vendo dinos ni nada por el estilo es para que ustedes aprendan a jugar los que ya saben jugar pues no se los recomiendo porque pues realmente pues ya no tienen nada que aprender creo yo vale ya los que se sientan pro no les recomiendo el el servidor miren cuánto uff cuánto 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 metal hay aquí ahí está miren uff voy a cambiar el artefacto del inteligente a ver qué nos da nos dio blueprints sí nada más blueprints ok muy muy chafa los blueprints bueno pues ya me regreso a mi casa ya me regreso a mi casa aquí voy tranquilito y este si quien se acaba de suscribir a Lutka Lituma ¿cómo estás? pero Rick mira que estaba intentando entrar al server el otro día y no lo encontraba ¿qué hago ahí? o enseñaste cómo entrar en este sí ya enseñé en este directo cómo cómo entrar y lo acabo de mostrar otra vez estás muy guapo gracias ahí se va me saludas vivo en el sur de la Antártida ah mira vive allá en el Atlántico Sur ¿se puede conseguir perlas con algún animal? sí ya tengo el video cómo conseguir perlas aquí perlas blancas y perlas negras no sé de cuál quieres padstack Willyrex creo que tú eres el que viene a trollear aquí este asunto ¿no? también a la nutria no sé ok miren voy a hacer mi primer baneo del servidor en directo a ver expulsar por siempre por palabra ofensiva ahí está ya está mi primer baneo vale no sé por qué no lo baneé o si lo volé sacar ahí está ya baneado ¿alguien más se quiere hacer el chistoso con este asunto de las palabras que no deben de poner? vale ¿alguien más? por favor denme el gusto de mostrar en directo cómo banear a la gente por favor ayúdenme con ese asunto quiero enseñar cómo banear a la gente en servidores nitrados alguien que me ayude alguien que me ayude ahí está eh brandy ok brandy o mlg después de cinco comentarios así bro te vas silenciado por un rato ¿vale? hey deja el spam bro ya estamos spameando que mal si ya ya se fue ya se fue ¿quién más? ¿quién más quiere seguir? ¿quién más quiere quiere estar spameando? ¿quién más? así es así es Joel Hernández exactamente lo que dice Kotaro si no tienes tiempo entonces ve a googlearlo pero no spamees que en cualquier lugar es molesto lo acabas de decir el primer baneo del servidor de Saga y me mira ni lo imaginé que lo iba a hacer bro ¿por qué no puedo usar la artroplera ni la granera en la cuba del yeti? no sé no sé bro ¿por qué no lo puedes usar? ¿ya la domaste? robaste el huevo de mi quetzal Joel Hernández tiene como 30 años tengo 40 bro tengo 40 hola fui a comer hola Diego Leinaki te perdiste el primer baneo del servidor bro te lo perdiste y recuerden si spamean mucho más de 5 comentarios yo personalmente los voy a silenciar la primera vez es silenciar segunda vez es silenciar por más tiempo y la tercera ya es un ban permanente del canal ¿vale? tampoco abusen de mi de mi paciencia tampoco abusen de mi paciencia rick salió la skin del zombie diablo en free fire oh Samuel viera ¿por qué se me cierra el ARC mobile? de seguro porque tu celular no lo soporta bien siempre me matan siempre me matan entrando ¿qué haces jugando ARC con 40 años? uruguayo es válida tu pregunta pero si vas por donde yo creo que vas no te conviene estar aquí bro realmente es como si yo te preguntara ¿y tú qué me haces criticándome realmente juego ARC mobile a mis 40 años porque es un gusto personal es algo que me me entretiene es algo que 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 me desestresa ¿sabes? cuando yo farmeo en ARC mobile me desestresa el bendito juego ¿vale? aparte los videos los empecé a hacer por querer ayudar a la comunidad vi que en los grupos de Facebook gracias gracias ¿quién se acaba de suscribir? Mima Daniela ¿cómo estás mamacita? saludos este realmente por querer ayudar a la comunidad porque yo vi en muchos grupos de Facebook que mucha gente preguntaba y lo único que hacían los chavos de ese grupo era trolear a la gente o sea por ejemplo alguien preguntaba oigan ¿alguien sabe dónde consigo un arco ascendente? es que vi un muchacho que tiene un arco me lo mostró y me gustó y decían muchos pues ve a buscar el arco en el arco de tu mamá y así de güey esta pregunta es válida su pregunta ¿no? entonces era así como que pues yo vi mucha gente troll y lo único que se me ocurrió pues fue querer ayudar entonces yo empecé a hacer videos y les decía mira ¿quién es esto? aquí tengo un video yo hice un video ¿cómo conseguirlo? y era así de ¡ah! muchas gracias Rick no sabía pues ahí está mira ya te hice un video y fue así como poco a poco fui haciendo los videos de por querer ayudar a los demás ¿no? pero con unos 800 a 700 diamantes lo sacas ok solamente pregunto bien 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 uruguayo ¿es válida? es válido tu pregunta uruguay de verdad ¿vale? pero como ahorita vino la situación de los tóxicos ¿tienes planeado hacer una serie de ARK? ya tengo la serie bro Gemina ¿cómo estás? Gemima ¿verdad? no se me vaya a enojar no uruguay bro te dije o sea tu pregunta es muy válida me parece bien pero pues si venías de troll pues no te convenía este supongo que porque le gusta mucho si me gusta mucho jugar ARK aunque luego no tengo mucho tiempo de hacerlo y sobre todo ahorita que entré a trabajar otra vez pues menos tiempo me va a quedar vale ahí está Rick apenas entré a tu server y me maté un raptor lo acabas de decir Rubén Flores Díaz ojalá puedas ver el directo desde el principio ahí explico un poco ese asunto aquí entras a ARK a morir a morir dice buen comienzo Rubén Flores Díaz para conseguir bálsamo relajante tienes que ir a la cueva de la lava siempre te van a dar oye pero no se pasar la cueva de lava ya tengo el video aquí en el canal míralo bro míralo 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 este tus dinosaurios favoritos Adrián Reyes el pro captador ya lo he dicho muchas veces pero bueno ahí está este Kevin Ramírez ¿cómo estás? más bueno Eric puedo ser de tu tribu Diego Linaki sí claro que puedes ser de mi tribu cuando te unas aquí en el canal aquí en YouTube aquí hay un botón que dice unirse y ahí te da las instrucciones cómo ser de la tribu vale y no sólo de la tribu vas a tener más beneficios no sólo ser de la tribu brindas brindas bro me agrada tu sentido del humor torpes de goma gracias gracias no ya sé que no has visto los directos de Free Fire en Facebook ahí 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 sí se pone interesante el asunto ¿alguna vez te donaron? no una vez varias veces varias veces han donado sobre todo cuando abrimos el servidor de la de la mansión Hausen sí sí se reunió mucho dinero para mí mucho ¿verdad? para algunos van a decir eso les dices mucho sí para mí fue mucho y gracias a a varios de ustedes que lo hicieron gracias de verdad pero en cuál bro sí existe pero en cuál puedes hacer un video de cómo funcionan los arquetipos estaría bueno hacerlo pero no tengo los arquetipos ese es el detalle Kevin en la cueva del veneno sí te salen los planos de espadas en la del veneno sí en la cueva del veneno te salen los planos de espadas tengo el video aquí también y ahí muestro como qué espada me sale no sé ni en cuál dungeon antes de hacer dungeons si no sabes ni siquiera domar pasar cuevas y algo relacionado con el juego no te recomiendo hacer este calabozos ¿vale? de hecho lo digo yo en mi en el video que tengo aquí cómo cruzar dungeons ya 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 tengo eso ¿vale? hay un canal que sube mapas de las dungeons ah hola yo también quiero ser de tu tribu landon corea ojalá le puedas dar clic aquí al botón unirse y ahí explico cómo cómo unirse a la tribu ¿vale? es realmente muy sencillo hacerlo dejen voy a voy a venir de este lado porque creo que no había mucho para sacar ámbar ¿no? aquí por ejemplo el único arquetipo que tengo que es este el de la palanca este si he mostrado cómo cómo funciona y qué saca hola bro me saludas porfa recuerden para los saludos especiales deben de de unirse aquí ¿vale? en el botón unirse y ahí les explico cómo cómo mandar saludos especiales tu arma favorita no sé ahorita no sé no sé no sé este se llamaba la familia ¿cuál es el nombre del server? mi server Rickhausen Rick me puedo poner Rick te llamo en el juego evita ponerlo bro porque luego se pone en el nombre y luego de repente me dicen oye alguien alguien este se se unió o o me dicen oye Rick ¿por qué me reidiaste el otro día? yo yo te reidi a qué horas ¿cuándo? ¿cómo? si viniste y me reidiaste bro me me robaste todo y te burlaste ¿a qué horas? vale entonces no soy yo y por eso eviten ponerse mi nombre vale y sobre todo hacer ese tipo de cosas Rick por hacer spam simplemente no sabía la primera vez que entro a tu direct no te preocupes Brandy a eso me refiero vale que yo entiendo que hay gente que está acostumbrada a hacer eso en otros canales aquí no entonces lo primero que hago pues es de alguna manera ponerte un warning vale para que realmente antes de de volver a postear algo veas como es el contenido y sobre todo lo que dice la comunidad en los comentarios y ya es donde te dices ah mira no es de aquí no es como de hacer spam como en los demás canales no no bro con una vez que lo ponga o dos veces yo te leo o te leen luego los roomies ya hay muchos que ya me van siguiendo con el paso del tiempo este ya hasta ellos luego te ayudan porque yo he hecho directos donde les pido de favor que si yo no puedo leer los comentarios o si alguien más sabe la respuesta que te puedan apoyar yo entiendo que cada vez que hago directos entran nuevas personas y no saben David ¿cómo? ¿cuánto lleva el server? lleva como 30 días y está pagado por un año ¿qué me recomiendas para domar en el aire? ¿tapejar o grifo? ¿tapejara? ¿tengo que pagar para unirse? sí ahí te dice los precios y qué beneficios obtienes por ese precio ¿cuál es la armadura que más te gusta? nunca me había puesto a pensar ah sí la de la equitina ascendente hago spam porque nunca me responden pues bueno aquí te vamos a responder bienvenido a esta comunidad donde el spam no es bueno creo que me bloqueó ¿quién? ¿quién Lenin? Rick ¿cuál es el nombre del server que estás utilizando? Rickhausen eh sí he pasado en Adunjion bien ¿es pvp o pbxc? ¿qué tiempo lleva el server? ok tengo que pagar sí es pvc pvxc para unirse sí mándale saludos a zombie para saludos especiales deben unirse aquí en el botón unirse ¿vale? tengo que pagar para unirse sí otra vez Landon Correa sí 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 para unirse sí y ahí cuando le dan en el botón unirse este es más Katy Lacey a falta de de moderadores Katy Lacey se acaba de convertir en moderadora del canal ella ella luego sí se conecta y sobre todo hoy que sí está aquí conmigo hace un vídeo domando un Procoptodon o un Megalosaurus me faltan esos dos Lituma gracias por responder chamaco dice tortos de goma a mí me a mí a me sirven para temear sí si te pido más ¿me ayudas? perdón ¿materiales? no 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 David Coba no 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 regalo materiales el tapejara es feíto porque no tiene espacio Katy Lacey te faltó que era un no oficial ¿y se puede entrar al server? sí si no está lleno sí Katy Lacey moderadora oficial de la mansión House en el único lugar donde no paga renta así es hola soy nuevo ¿cómo estás Roberto? salúdeme soy Pepe ok menos de hecho ustedes no sé si ven luego este no sé si ven a Rubius ¿vale? no sé si ven a Rubius si lo ven saben que él no manda saludos para nada ¿sí saben por qué no no manda no no manda saludos? ¿alguien sabe por qué no manda saludos? ¿alguien ve si quiere a Rubius? ¿cómo entro al server? muy sencillo Rick ¿por dónde te puedo hablar? por un asunto que me quiero hacer miembro Samuel Viera me puedes mandar privado por Discord para esa situación si gustas claro ¿no es raro que el director tenga más likes espectadores? ¿sí? ¿por qué existe el límite de dinos tomados en R-Mobile? porque así lo quiso Diosito y los de R-Mobile bro si es raro saludeme crack te sigo desde los 500 subs mira soy Pepe es que el detalle Pepe que este tu nombre bro tu nombre y por por tu nombre y por muchas cosas más Rubius no manda saludos a nadie a nadie saludeme Jesús Blanco te estás muriendo de hambre sí ya me estoy muriendo de hambre vamos a sacar al super poderoso admin aquí está Scanor Yardel Mr. Díaz Primal Rafacho RCI ok dejen voy a sacar al super poderoso God Control ahí está ahí está te estás muriendo en qué cueva encuentro más megalosaurios en la cueva del inteligente yo veo rubios David Coba ok entonces sabes que él no manda saludos y es por eso por los nombres Lenin Lenin está mandando spam a mí me sirven tus videos oh mira eso es bueno gracias por ese like gracias por ese likes gracias gracias ¿cómo entro al canal de Discord? vas aquí mismo en el canal y vas a la sección de acerca de y hay un link que se llama comunidad le das click a ese link y ya en automático te te agrega al grupo de Discord ¿Rec tienes un key build de Morfordon? no y aunque lo tuviera no lo vendo ni lo regalo me hace recuerdo Rusito no sé por qué si me han dicho eso David Coba tú este Patstack no sé qué tanto escribe Lenin Leo Mendoza Scanor estuvo una vez en un server mío ah mira David Coba déjenme quitar este asunto gracias 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 de verdad ojalá que metan todos los dinos que faltan en Armobile sí evita hacerlo Lenin por favor sí sí es verdad ya dejen sus estupideces el video que más me sirve es como Tamir Altuso ah mira Lituma ¿Juegas ARPC? por el momento no gracias que me demora que me demora que me demora tanto redescargar ARC Mobile no sé tu celular o tu internet si lo juegas te falta el tilacoleo y el yutirano para tener todos los dinos no José Marcóin falta más y son los dos dinos que no van a poner en ARC Mobile bienvenido Iván José Vergara ¿cómo estás? bienvenido a la Masion House en el único lugar donde no paga renta así es estás muy salado con el Amber sí Henry May sí juega sí pero no sé qué Cal Mobile no sé cuál es Cal Mobile Eric que se necesita para hacer la palanca además del BP hoy ya te lo muestro primero comprar el arquetipo ¿vale? primero comprar el arquetipo y luego te pides 5 de metal 40 de madera y un polímero puede ser polímero orgánico o polímero industrial ya como ustedes elijan ir a YouTube sabe que estoy en directo pero estoy en el juego pero recuerden también casi no leo los comentarios del juego ¿vale? me incentro más en los comentarios de este me centro más en los comentarios de del directo chicos comportense sean respetuosos saludos a todos mira Katy Lazy ya como nueva moderadora dando saludos a todos ay 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 Katy Lazy ya se convirtió en moderadora bien un beso mamacita espero te guste el título recuerda que más que poder es realmente un reconocimiento gracias por estar aquí conmigo mándale un saludo recuerden que para saludos especiales deben darle click en el botón unirse por favor me descargué una vez ARC en PC pero iba muy lagueado sí porque pide muchos recursos también ARC PC eres el mejor youtuber del mundo Rick gracias 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 me dejas ponerle a mi gato Rick sí no hay peso tú ponle Leo Mendoza puedo ir a las mazmorras sí desde el nivel 40 ya puedes ir a las mazmorras qué dino quisieras que metan ninguno ya no metan más dinos disfruten primero los que tienen y después que metan más dinos hola Jonathan hola tengo una duda los servidores en los que solo pueden entrar los que tienen Prima Paz tienen alguna diferencia sí que necesitas Prima Paz para entrar nada más esos son como para para gente que como que tiene un poco más de ingresos económicos es más yo quisiera ser el servidor de Rickhausen de de puro Prima Prima al Paz no Rick no lo pongas así pues es que no no entienden no hacen caso Kotaro y entró hola rumies dice ahora tengo Carlos Dutti ah Carlos Dutti mobile para teléfono si ya me ya me entendí bien que bueno que ya empiezan a aprender a hacer respuestas como hacerle preguntas al buen Rick bueno ya aprendan aprendan por favor porque este viejo se les acaba a ver vuelvan a hacer la pregunta correcta y yo responderé correctamente como subo el nivel 96 ya tengo el video mira los videos aquí en el canal ahí tengo una lista de reproducción completa sobre como subir de nivel hasta el 96 de hecho hasta el 96 ya del 96 en adelante ya no no tengo videos después del 96 a la mansión mamacita no es la misión es la mansión que hay que dinero es más nuevo no sé Rick porque no hay Dutti ni tela en arm mobile porque ya lo explicaron Benito y siguen con los benditos nombres troll podrías abrir un server en pc con mod y te gustaría pues si me gustaría pero no estoy jugando ahorita este arc pc me gusta la moderadora aguas 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 recuerden que aquí estamos para convivir juntos no para venir a ligar a la gente por favor entiendan esa parte también el que haya una moderadora vale es este es bueno para la comunidad pero tampoco es para que le anden ahí este hostigando por favor eviten hacerlo eviten hacerlo o va a haber más bans ya hicimos el primer ban en directo hola hablas una Shersus evita el spam por favor ¿qué equipo crees necesario para pasarte las mazmorras? Leo Mendoza ya tengo el video aquí donde explico todo ese asunto de las mazmorras como cruzarlas que necesitas llevar todo ese asunto ya lo tengo aquí en el canal ojalá puedas verlo mi rique para mí es un placer ver tus directos y tus videos gracias claro que si mamacita yo sé yo sé yo sé Adriano Martínez ya ya ay ay mi rique hola hablas una coca cola ok ya hiciste la misión de las megapirañas ya ya tengo el video aquí recomado a mi grifo sin que me morecen los rexes ya tengo el video aquí en el canal vayan a verlo mándale un saludo ok Lenin ya expliqué sobre saludos especiales por favor denle click aquí mandale es recomendable también un lobo de la cueva del yeti si lanton de acuerdo a la la dificultad donde juegues eran gamer hay un canal que está enseñando a sacar servers gratis por un año rex soy pobre no puedo tener el primal ok y los modificas a tu gusto bro porque no me deja entrar en arc no se puede ser tu celular bro llevo un año suscrito es con cajas y misiones que eres el mejor para mi claro gracias crash world enrique vanegas ya tengo el video del grifo que no quiere comer aquí en el canal ojalá puedes ir a verlo ahí explico un montón de cosas sobre eso mandale un saludo bro como consigo limones ya tengo la granja aquí en el canal tengo el video de la granja para conseguir los vegetales ojalá puedas verlo espero puedas ver ese video ya ya dice te soy gamer perdón bro tarpes de goma si recuerde es bonito llevarse bien pero tampoco es como que vengan a ligar aquí a las personas me reclutas en la tribu irán gamer claro que sí nada más únete aquí está el botón de unirse y ahí digo de qué manera puedes hacerlo qué pasó gracias brandy tienes que hacer un invernadero y plantar sí dónde estoy dónde estoy ahí un carno alfa qué pasó oye rick cuando a subir el video del canguro en armo no sé jonathan espero que pronto lo de los server no es legal a mí me banearon la cuenta bien ya lo hicieron y le banearon la cuenta esa barba de rucula la barba aquí está no no tengo barba bro como eres tan guay pues así como soy bro eso es blanco en qué teléfono juegas poco phone f1 ya vine espartan bro cómo se llama el server rickhausen mi celular va por 3 pero aún así veo otros videos me interesan exactamente así se llama el servidor rickhausen así como le acaba de poner la nueva moderadora de la mansión house en el único lugar donde no pagas renta oigan y el moderador que no habla no gracias bro me sirven mucho todos los videos que haces mira brandy ahí está saludame rick lo quería domar el grifo pero me salía cuando lo miraba con el catalejo me salía no lo respeta y no quería comer al cabrón y un rex me gritó ok jose marroquín ya sabes mira el video cómo domar grifos el ituma rick me puedes venir a ver en la playa del lado este no el buen rick lo tiene todo es la enciclopedia del art mobile henry may algo parecido que la pregunta la pregunta que yo me haría sobre art mobile sería qué es lo que todavía no sé de art mobile y en eso quisiera que me ayudaran ustedes claro si quieren verdad tampoco es como que obligatorio que en los videos que ustedes vean en los videos que ustedes vean y en los directos o bueno tal vez no en los directos vale pero en los videos que ustedes vean si podrían ponerme con un corazón verde ¿cómo es el corazón verde? así ¿no? así es un corazón sí así un corazón verde y con una pregunta rick sabías que y no sé por ejemplo ¿cómo domar a un rex? este sabías que el rex si ya viste el video claro algo obvio y si después de todo eso sabes algo extra que pusieras con un corazón verde con un corazón verde vale pusieras rick sabías que el rex puede volar un ejemplo yo sé que el rex no puede volar ¿verdad? podría ser algo así ¿no? me gustaría que ustedes pusieran eso en eso te parece al señor de la tienda así es servidor no oficial pbxc difícil na exactamente así como lo puso la moderadora la nueva moderadora de art de aquí del canal así exactamente ese es el servidor hola ¿me puedes saquear? no el god console arruina la experiencia del juego sí y no ¿que no hay obis? no no hay obis bro me molesta un poco que los grifos no me respeten ni tengo nivel me cuesta mucho subir de nivel brandy ojalá puedes ver el video aquí en el canal tengo como subir de nivel 75 hasta el 96 no pues sabes hasta volar ya vale sabes todo me gustaría saber que no sé pero eso me gustaría que ustedes me lo dijeran a mí no sabes no saber nada esa es una muy buena ese me gustó el comentario de Jesús Blanco saludos bravo saludos saludos Jesús Blanco me gustó eso eso me gustó no sabes no saber nada créeme que para mí en un principio fue un problema un problema grande para mí en mis relaciones personales porque curiosamente cuando me gusta algo me apasiona tanto que empiece a aprender todo de eso vale o sea yo me sé muchas cosas y curiosamente cuando alguien platica conmigo alguien así ya de manera personal de manera personal este me 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 dicen oye ¿sabías que tal cosa? y yo le digo sí pero aparte de eso y le le empiezo a sacar una un pequeño pergamino de este vuelo así o sea saco el pergamino del conocimiento y se va hasta allá ahora sí que se va hasta allá el bendito pergamino y empiezo sí mira al principio de los tiempos y empiezo a leer ese bendito pergamino tanto que ya el otro güey que me quería enseñar algo ya me dice ya güey ya 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 entendí yo sé que sabes mucho y así de perdón no quería no quería ser grosero contigo pero sí sí luego cuando me apasiona algo me meto mucho en ese mundo y aprendo trato de aprender todo el asunto hola me puedes dequear que no yo vi no sabes nada por eso me gustó mucho el comentario de Jesús Blanco saludos leo Mendoza ¿tienes algún consejo para defender la base con torreta? que aprendas que este que trates de defender o sea que te vayan a rayar y que trates de defender y veas cuáles son tus debilidades solo con la práctica vas a poder saber realmente de dónde de dónde flaquear ese es uno de los mejores consejos pero si quieres saber si quieres saber cómo tener una mejor defensa te recomiendo que veas los directos de Facebook y los directos de aquí de YouTube donde explico un poco esa parte de las defensas acuérdense que las reglas del servidor de Rick es no rayearlo si si recuerden mucho eso si ustedes vienen de troll a querer rayearme en la base baneo y si lo puedo hacer en directo mejor para que les duela más oye es que ahí tenía toda mi base y todo mi si ni modo ya fue y por eso yo no permito las transferencias para que no venga gente a a trolear con sus dinos super chetados y luego se vayan ¿no? si quieren rayearme que les cueste y de todos modos van a recibir baneo ¿no? Rick en el agua se puede poner generador común y torretas comunes ah mira no sabía esa esa malviera nunca hay nadie conectado y solo hay gente cuando hace en vivo chesculos Rafael así es Rafa luego pasa eso así es bueno ahí está ¿dónde está? ¿dónde está este Rafael Maravillas Mantilla tú Rafa ¿cómo te llamas en el servidor? Rick gracias por el video de cómo también el tuso siempre me mataba dice que le gusta tu sonrisa hiciste el corazón riñón de peña neta Rick cuando haces una serie en solitario Jorfe Villegas tengo muchos videos en solitario ojalá puedas verlo aquí tengo un montón de videos y en facebook también estaría viene un Rex volador ok no Rick ¿sabías que el Paqui es el que más tanquea? no Rick ¿te puedes unir al servidor? estoy en el servidor ¿qué se puede hacer después de tamar todos los dinos posibles? vivir la vida gracias ¿sabías que el listrosaurio en Arc Mobile puede ser el buffo de experiencia? listrosaurio sí 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 eso sí sabía ¿por qué si sabes que sabes todo no sabes que sabes todo porque sabes que sabes todo realmente no sé todo y espero nunca saber todo sería una locura mi mente sería una locura mi mente ni los más sabios del mundo saben todo pero al menos de lo que a veces trato de hablar me 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 apasiona y lo leo de hecho la señora Hausen una de las cosas que le gusta a ella de mí lo tengo que decir amor este llevamos más de dos años juntos y hasta la fecha hasta la fecha no sea aburrido de que yo diario tenga tema de conversación con ella siempre tengo tema de conversación siempre tengo algo de que hablar siempre hay algo nuevo que yo le pueda decir y este y bueno esa es parte de lo que le gusta ella cuando voy serio cuando voy muy callado a veces yo voy pensando dentro de de mi cabeza así de no sé ideas que estoy revolucionando así y a veces pues vamos en la calle vamos a agarrar de la mano pero pues voy pensando ¿no? todo dentro de mí y si voy viendo la calle si voy todo voy así y de repente me dice ¿por qué tan callado? ella sabe que yo ya voy pensando que voy maquinando mis ideas pero les parece raro que yo no esté hablando con ella a mí me encanta hablar y por eso se me da muy bien esto de hacer los directos porque hablo y hablo y hablo y hablo en la comunidad de Free Fire no les gusta que yo hable no les gusta que yo hable pero es parte de mí y yo soy en el directo de verdad creo que eres un infiltrado de los creadores de AR porque nadie es tan sabio como tú ¿sabes que si tienes alianza y sacas alianza dentro del rango de sus torretas no te pegan? mira un bug mil respetos alguien me puede decir por qué me saca el juego porque lo más seguro que tu celular no lo no lo soporta bien Caprosucho significa cocodrilo jabalí ya te enseñé algo campeón gracias Rick ¿sabías que eres un crack? gracias oye Rick me tengo que unir al canal por cuánto tiempo para ser moderador Crash World realmente FlanCG nunca se ha unido al canal nunca ha pagado nada nunca me ha apoyado económicamente él y es moderador del canal Leo Maita era moderador del canal pero él casi nunca viene casi nunca está y como para qué ser moderador de alguien que nunca está casi nunca está también Alan Salazar era moderador del canal pero pues ya casi ni ni lo veo entonces yo entiendo yo entiendo que no es no es por mí que es por por ellos porque tienen familia tienen hijos tienen vida social tienen muchas cosas ¿no? entonces yo entiendo que no estén y no se los reprocho ¿vale? que quede aquí el video en vivo y en directo y grabado para la posteridad que espero yo jamás reprochar las cosas ¿vale? saludos especiales para Alan Salazar Leo Maita FlanCG donde quiera que estés bro yo sé que estás ahí y Katy Lacey que es la nueva moderadora del canal Rick ¿sabías que eres un crack? ¿sabías que eres el mejor? gracias Lenin Rick no encuentro ese video de subir de nivel 93 a ver de subir de nivel 93 al 98 no recuerdo y rayos estoy con mi cuenta de la universidad y Jim Valdelomar vea las listas de reproducción de aquí del canal y este y hay uno ¿cómo subir niveles rápido? es una lista de reproducción que se llama así dale click ahí y ahí tengo los videos ojalá puedes encontrar el que te gusta y el que necesitas ahí está ahí está el video soy el único que le incomoda que no sean 40 personas viéndonos somos 36 pero ¿qué más quieres? algún día algún día y espero que estén para ver ese asunto algún día seremos mil personas en directo ¿vale? viéndonos y espero que ustedes estén aquí para verlo de hecho ya lo hemos logrado ¿vale? ya hemos logrado ese asunto llegamos casi a mil personas en un directo fuimos 984 roomies en directo en Facebook y casi 1500 personas se suscribieron ese día ahorita con los directos de Facebook estoy llegando a 100 personas o más en directo ya lo hemos logrado bro ya lo hemos hecho y yo trato de seguir siendo el mismo aunque hay un poco más más desenvuelto porque ahí la comunidad es diferente es más tóxica ahí sí es tóxica pero bueno ahí ojalá pueden ir a ver el canal de Facebook ojalá que sí ¿vale? ojalá que sí llevo mucho intentando meterme al servidor pero está lleno así que vende mp deja que termine el directo bro y ya ahorita vas a poder entrar ¿cómo se puede transferir los dinos de un server a otro? ya tengo el video aquí Leo Mendoza oye R ¿qué dinos son los que producen? ¿producen qué? soy prima ¡ah! mira él es el que siempre está conectado en el servidor él es el que más tiempo está conectado prima el rafacho por eso él sabe él sabe que cuando de repente empieza a entrar mucha gente él ya sabe que estoy en directo y gracias por esos likes ya que sigamos a 100 likes este él es el que cuando ve de repente que entra mucha gente ya sabe ya sabe loco que es porque estoy haciendo directo re que estoy viendo el directo y jugando bien irán game marxiv lo estás viendo desde la tele ¿no? me dijiste saludos a la señora hausen que sé que está por ahí sí aquí está esa mamacita es que solo conozco dos el escarabajo y el vacilosaurio pues Kevin Ramírez ojalá puedes entrar a ver los videos aquí en el canal sobre todo de domar tengo un montón de dinos para que conozcas cómo domarlos para empezar qué estadísticas se les sube para qué sirven un montón de información te manda saludos Katy Leisi es que qué pasa Tiquito cómo estás Adriano Martín Martín Adriano Martín cómo pasa de nivel 78 porque nomás no puedo avanzar Luis Carrillo aquí tengo la lista de reproducción de cómo pasar de cómo subir niveles rápido y con ese nivel que tienes fácilmente haciendo lo que yo digo puedes subir el nivel 95 del 78 al 95 así rápido bro ¿ya hiciste un video del meganoterio? no yo voy a Redwood si mato Diplos veanlo si hay muchos videos ya muchos videos en el canal más de 200 ella alguien me dice por qué me saca el juego music 5018 lo más seguro es por tu celular bro porque necesitas un celular con mejores estadísticas yo te recomiendo que trates de conseguir un mejor dinosaurio un mejor celular aunque sea con 6 de ram te estoy hablando en android ¿vale? porque me dijiste que era samsung con un celular de 6 de ram y un procesador 845 y te va a ir mucho mejor ella es la alfa el belce bufo te da bufo por su nombre no belce bufo Rick es el dios de la conversación Rick tengo una pregunta que me recomiendas para farmear mucho metal en solitario ya tengo el video aquí como farmear mucho yo suplanto todos los mods ok no te salgo gamer si sigues como vas bro tal vez algún día seas seas moderador ¿te parece? hay que estar mucho tiempo para ser moderador David Coba no se bro yo realmente a Flan CG él me viene siguiendo desde hace 9 meses desde facebook y y él ha estado un poco presente en mis directos y pues llegó un momento que dije pues sí él es moderador en el discord entonces ya he hablado con él sobre el problema del poder y lo entendió muy bien a pesar de que es un chico de 14 años 15 años este él lo entendió muy bien y ha sabido ser buen moderador entonces por eso pero pues tiene que ver mucho el criterio de las personas si es activo como se maneja y cosas así de hecho creo que Flan también él jugó conmigo cuando estábamos haciendo los directos en facebook también sentí que me ibas a picar el ojo yo voy con un que es en la montaña dejo aquí lo pico en metal luego lo vuelvo a agarrar y así bien cuál crees que sea la mejor cueva teniendo en cuenta el loot que da y la dificultad que pasa la cueva la cueva del veneno dinos cómo también hará un tech y cómo se alimentan en ARG Mobile no se pueden domar no hay para empezar harás una serie de ARG Mobile ya tengo un montón de videos aquí excel negrete ojalá lo puedas ver luis carrillo y aquí burros porque no sabemos hacer preguntas es humor el anquilo el anquilo sí para farmear metal anquilo el server está lleno y tengo que imprimir mi sargi Iván Paladea sí es que ese es el detalle cuando hago los directos sí se llenan los servidores pero el servidor pero cuando ya dejo de hacer directo ya todos se van ya todos se van que hay quien para su casa ¿sabes que si farmeas un angler? si farmeas un angler con otro angler hay una posibilidad hay una posibilidad de que te dé perlas negras ah ya entendí tu pregunta no ya entendí tu afirmación que si mato un angler con otro angler hay una posibilidad de que me dé perlas negras ah mira déjenme me voy a curar ahí está ¿cómo se llama el canal de Facebook? Rickhausen también Leo Mendoza me encuentras en tweets también como Rickhausen miren ya casi llegamos a los 100 likes gracias 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 por esos likes hola ¿cómo estás? Adrián Jordan Adrián Jordan yo tuve un amigo en la niñez que se llamaba Jordan ¿cómo hago para pasar mi cuenta de Android a iOS? necesito hacer ese video se los voy a mostrar aquí obtener ficha de vínculo de cuenta ahí está aquí te dice conseguir ficha ok ahorita me va a desconectar y te presenta la ficha una vez que tengas la ficha ¿vale? cuando entres de iOS a Android o viceversa cuando entres otra vez con tu nueva cuenta debe ser algo obvio con tu mismo correo electrónico ¿vale? o sea la cuenta de correo del Android a la cuenta de correo de iOS lo más seguro ¿vale? no he hecho eso y una vez que ya tengas el token que te dice aquí ¿vale? la ficha le das usar ficha ¿vale? y aquí te dice ingresa la ficha entonces tú agarras esa ficha y la metes ¿vale? que va a ser un código ¿no? de palabras y números letras y números entonces metes el código un ejemplo Rickhausen un ejemplo nada más algo obvio que no va a ser así lo más seguro es que va a ser así un ejemplo ¿no? entonces tú ya metes el código le das enviar y en automático te va a pasar de iOS para Android o de Android para iOS ¿vale? esa es la manera teórica como funciona espero hacerlo algún día ojalá y por fin pueda monetizar bien el canal y realmente me pueda comprar un iPad Pro para poder jugar Arc de Android a iOS y ahí va a ser donde podré mostrar ese asunto que me estás preguntando ojalá ojalá algún día lo logre hacer ok tal parece que ahí viene gente a a quererse y llevar a más gente y no 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 eviten hacer este tipo de cosas por favor ¿dónde estás? eviten hacer este tipo de cosas que está diciendo Yardel Pro vale eviten hacerlo a ver ¿dónde está? Yardel Pro ¿vale? bro si vienes a ese tipo de cosas no te recomiendo vale ahí está otro baneo directo vale ahí está ya eviten hacer ese tipo de cosas por favor eviten aprovecharse de la situación si vienen a más para llenar su propio servidor eviten venir a hacer este tipo de cosas no lo voy a permitir sobre todo de que anden jugando con la gente porque les prometen y les prometen no aquí te voy a dar un dino no aquí te voy a dar esto no aquí vas a pasártela bien no aquí vas a y cuando llegan allá les dan todo lo que les prometieron y al rato cuando se aburren de ser administrador ellos mismos los empiezan a raidiar vale entonces por favor si quieren llenar su servidor hagan su propio esfuerzo pero no vengan aquí a andar llevándose la gente y causar una mala impresión por favor te las encargo que comen los dinos carnívoros tech no sé bro en arm mobile no hay no hay dinos tech nadie me respondió que comen los tech hola rick algunos consejos para raidiar práctica mucha práctica te recomiendo mucha práctica este tiago no más me dice hian valdelomar hola me puedes decir que comen los tech es que bro de verdad no sé que comen los tech porque en arm mobile no hay dinos tech como se están las llaves para los dungeons de jefe pues son entradas bro tú vas al obelisco y desde ahí puedes entrar y te pide una llave y tú como si no tienes primer paz solo puedes usar una llave al día si tienes primer paz puedes entrar con dos llaves y si quieres seguir entrando más tienes que comprar las llaves o sea la llave es una entrada hola como sería una regenta pp full vida y velocidad no sé a qué dificultad te refieres ledoc en qué dificultad y en servidores oficiales o nitrada y por cuánto tiempo de crianza o salvaje uy eso interesa Rick como consigo la montura del giga con misión no no tiene tiene que ser nivel 91 90 para poder 96 creo 90 no me acuerdo es que la verdad no me acuerdo mucho aquí está la montura del giga lo consigues ya sea en la cueva del yeti en la cueva del yeti da el blueprint vale o hasta el 96 si hasta el 96 consigues la la montura de manera normal o si quieres haz la cueva del yeti y ahí te dan también este te dan el blueprint de una montura pero es ascendente que algo obvio que es la mejor pero que pide muchos recursos o sea te pide 30.000 de piel te pide no sé cuántas cosas más vale Rick oficialmente te declaro no 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 paleontólogo no bro esa es una carrera de años muchos años para poder realmente decirse paleontólogo que comen de memoria de hambre en el juego comida comida que comen los tech si Edgar Soto ojalá y haya dejado de poner tanto spam cuando nos vamos a la si me haces mod aquí sería mod en 4 canales tú serías el cuarto canal donde soy mod ah mira te salgo gamer no sabía eso una pregunta hay megalosaurio eri en arc si yo voto por tesao gamer como moderador bueno vamos a ver que tal va porque todo eso no es como que miren estaría bueno estaría bueno es que miren el el ser moderador realmente es muy sencillo yo ya he sido moderador y he sido este administrador de páginas de facebook hola bienvenido a la mansión hausen el único lugar donde no paga renta es cierto para todos aquellos que se suscriben por este por primera vez aquí a la mansión hausen esa es la bienvenida vale para todos aquellos que no sabían por qué lo digo es una bienvenida que dinos producen me refiero así como el escarabajo que produce fertilizante de aceite o el vasilosaurio produce aceite o hay más así el chichis el chichis algo así que se llama ese dino produce carne de primera o carne normal de pescado el diplocaulus produce oxígeno para ti en mobile casi no hay muchos dinos de esos que yo me acuerde no hay muchos dinos que a los que les puedas farmear cosas ¿por qué te siento triste y apagado? porque estoy cansado Luis Carrillo ¿para qué sirven los rex? en el video de cómo domar rex ahí explico hola Kevin Jair me extraño participar contigo en una invasión de servidor o algo así me extraño tener pvp y en oficial los hackers ya no dejan hacer nada Axel Negrete muy difícilmente lo voy a hacer porque casi nadie quiere trabajar para eso o sea piensan que nada más es ir a rayear y cómo consigo las cosas cómo consigo los dinos nadie quiere criar nadie quiere farmear nadie quiere nada o sea piensan que nada más es ir y me presento y ahora sí aquí no hay que rayear no bro no es así nadie quiere trabajar realmente por algo bueno ah mira que ahí hay una mena de metal vamos a ver uff ya no supe ni cuánto ni cuánto conseguí de ámbar a ver a ver a ver a ver si puedo conseguir ahí está Edgar ve el video de cómo te viene un Rex para que veas para qué sirve sí en el video lo digo bro ¿cuándo haces directo en Facebook? no sé trato de hacerlo un día sí un día no pero no no sé ayer hice y antier hice también en Facebook y hoy hice aquí en YouTube la chatina es de polímeros orgánicos y cimento Rick tiene un video sí Rick que me llevo por decir algo que no sabías hoy no andas modo diva Luis Carrillo ¿cómo modo diva? no entendí vale necesito un cel de 6 de RAM el mío es de 2 ahí está desde ahí ya empezamos mal bro y mi Android es 10 ¿me puedes decir si me puede funcionar en un Samsung Galaxy A10? no necesito 6 en Android obvio soy como tú no pido nada por ayudar uff cuánta cosa tengo aquí eh ¿convienen las palancas? sí ¿por qué veo que no te sale nada? pues no sé ni cuánto me salió tengo 123 de ámbar déjenme voy a quitar el anuncio oh cállate ahí está hay nada obvio soy como tú no pido nada conviene a la palanca así ¿cuál es la forma más rápida para subir de nivel a los dinos? matando titanos ¿por qué en ArcMobile no hay Obis? pues nada más porque los desarrolladores dijeron que no Artroplura Tamiar sin pies para hacer cueva Yeti sin que los dinos te ataquen exacto MecaToxic es el nuevo Rumi de la mansión hola soy nuevo alias gamer la de subir al volcán sin dinos la misión ya la tengo aquí en el canal sin aire se llama no este el ascenso se llama el ascenso la misión del de la silla de Tapejara ya tengo aquí de hecho en el directo estuve mostrando todo ese asunto el dino come carne la montura consume elemento pero dinotec no hay en el mobile con montura tech ok tech hay 5 monturas tech pero dinotec no hay en el mobile gracias bro edgar soto creo que ya por fin le resolvieron su duda como va ese trabajo bien fito si de ahí salen war robots hola buenas como estas joel collado tarde pero seguro misik un gatito me encantan los gatos oye bro hay dino ari en el dungeon de ark si tonka hola cuando compras el pase cuando compras el pase se desbloquean más dinos si en solitario y en multijugador también gracias rick por hacer espacio en el server este redwood con buffo mi argin subió 39 niveles matando diplos cual es la forma más rápida para subir el nivel a los dinos bueno ya lo dije hola soy nuevo quien es pescando pescando ámbar también mira estaría bueno pescar con ámbar ya me la paso con un gancho para caídas perdón por si no hablo pero estoy comiendo porque así es más difícil también que me llevo por decir la primera cosa que no sabías la mentira yo soy como tú no pido nada por ayudar pues es que siempre sé mi canal ayudando a los demás mamá le decía nada más te pido ahí que me regales un like y suscríbete no 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 pensé así el vacilo produce aceite sí estamos contigo desde la mansión house en hola julio vásquez hola que tal papá papas porque re que ese traje sirve para camuflaje el que lleva sí no llegué tarde así el doctor camacho ahora sí no había visto dos horas y media ya vamos a terminar el directo yo voy a leer los últimos comentarios no me había dado cuenta ya se va a acabar el directo así que nos vamos a ver en otro directo meternos luego con dos mutaciones yo arco porque se me alegra tenía 99 de ámbar cuando empezaste el directo tenía 99 de ámbar y terminé con 126 o sea casi 27 de ámbar conseguí en esta ocasión 27 de ámbar conseguí con la palanca algo obvio que conseguí como como 12 de ámbar con los videos pero lo demás lo conseguí picando adiós Rick me voy a ver tus videos gracias creo que es que me vaya bien si compro el moto g7 power no por si ya casi te vas besos en la cuera te me cuidas Rick si conseguiste 24 de ámbar porque celular utilizas poco phone f1 cuando un directo de geforce now no sé la doctora camacho a qué nivel se desbloquea la misión domesticar quetzal al 77 bola manito pedro con qué simulador juegas arc en compu no juego en el móvil bro en el móvil está juego en el móvil juego en el móvil bro no juego en el emulador todo bien si pedrito como estas Rick como se consigue la montura del titano haciendo la la misión del giga espero poderlo subir algún día tengo ese video aquí tengo el video cuando mato al giga caso al giga cuál es el animal más rápido para escapar de otros dinos el gallimimus cuánta gente hay ahora si hay muchos cerrar la cuenta el gallimimus gracias cómo va ese trabajo bien chau chau Rick pude entrar al server gracias por las clases gracias en la cola por fin estaba buscando que tal 300 y al baño y me salí cuál es el mejor rex espino rex el mobile rex hola guilson basket yo tengo el moto g7 power y va como puede ok no te lo recomiendo a qué nivel se desbloquea la misión de matar giga hasta el 91 al titano se le puede subir niveles no ya está bueno ya este no me había dado cuenta del tiempo con razón ya la señora house se me veía feo no 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 pero espero que les haya gustado el directo si les gustó regálame un rico like que están esperando like wey dale like 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 y si creen que esta información les puede servir a alguien o a muchas personas en sus grupos por favor compártanlo realmente les cuesta mucho compartir yo me pregunto les cuesta compartir bro de verdad tienen dos grandes razones para no compartir yo me pregunto ese asunto pero bueno compartan y suscríbanse que no les cuesta nada gente recuerden para qué me suscribo pues si quieres ver otro video quieres conocer un poco más de armobile quieres que yo siga respondiendo las preguntas que me haces pues suscribe y así sabrás un poco más de armobile y recuerden si quieren saludos especiales quieren mi whatsapp quieren tener conversación conmigo quieren pertenecer a la tribu aquí hay un botoncito que dice unirse les dan click ahí van a ver un video explicando cómo conseguir esos beneficios y zas van a poder ser de la tribu vale así que nos vemos queridos rumis chau que nos vemos